Si quieres comprar juegos digitales, te recomiendo Neva, una página en la cual encontrarás los mejores precios para Nintendo, Playstation, Xbox y Steam. Además, si ocupa el enlace de la descripción, estarás ayudando a este canal, así que te lo agradezco un montón. Ahora vamos con el vídeo. Y amigos, lo último que hicimos fue justamente la historia de Jacob y de Ben. Eran dos amigos que terminaron súper mal los dos porque, como tenían hambre y tenían sed, uno de ellos entró como en la locura y lo mató, al punto de que el otro día como que no se acordaba que lo había matado. Estaba como con un estrés postraumático, una cosa así. Y no recordaba haberlo matado y lo tenía como aferrado a este mundo por el hecho de que él no avanzaba. Una historia bien triste. Y al final, y más encima se lo estaba comiendo, tal cual. Lo mató y se lo estaba comiendo. Estas están en todas las plataformas. Están en Play 5, en Xbox y en Steam. Solo pidiendo que ojalá no pase o moriré. ¿Qué tal, Sombrax? Bienvenido. Si jugar el Heartlight 2 dura más. Ya que terminando el Heartlight 2 tengo unos contenidos, unos estilos de DLC. Oye, pero igual no son largos, yo pensé que duraban más. 11 horas está súper bien para grabarlo para YouTube. Un juego muy largo. Claro, los Jeffrey Dahmer. Bueno, y resulta que yo lo condené. A Jacob lo condené porque mi objetivo es... Traer de nuevo a la vida a mi pareja. La pareja es Antea. Seguimos, papo, dale nomás y mientras más sugerencias tenga para el extensible, mejor. Porque es mejor que sobre el juego al que falten. Eso me estresa de repente. Pensar como que... No sé, tengo 10 juegos instalados o 15 juegos instalados. Y de repente el extensible se alarga más y no tengo nada que jugar. Así que mientras más hay ideas hayan, mejor. El Crash 4. Ya. Ya, igual lo podríamos agregar porque bueno. Es más difícil que la cresta, sí, pero bueno. Claro, a mi esposa Galgadot. Vuelve al puente roto. Oye, ¿escuchan bien? Vale, pulento. Muchas gracias. Y muchas gracias por la suscripción. Te lo agradezco mucho. ¿Puedes saltar la brecha? Alinea los rastros. ¿Y cómo hago eso? No tengo idea. El Death Door, pero como para el extensible. ¿Es y tú o para jugarlo así normal? No, aquí me estoy devolviendo, ¿cierto? Sí. A mí igual me recordó a Arthur Morgan. No sé, bueno, por la... Por la barba. En realidad se parece más a John Marston. ¿O no? Al John Marston del epílogo del... Del 2. Imagínate que tu señora no te deje tranquila ni muerta. ¿Ya? ¿Y cómo hago la habilidad para cruzar? No entiendo. Me marca el de uno abajo. Y no pasa nada. Oye, pero aquí... Va a ser justo dos coques. Ella murió y ella en ningún momento me pidió como... Que yo la reviviera. Al contrario, ella quiere como... Irse nomás. Pero yo decidí... Revivirla. Delantea de una raya en el aire. Debe alinearlo poniéndolo en el lugar adecuado. Ah, y tengo que alinear la figura de esto. Me recordó al Hellblade que teníamos que hacer algo similar. ¿Cierto? Pobre tipo que quiere conocer a Diosito y tú no la dejas. No, porque estoy muy joven. ¿Cómo me voy a dejar solo? ¿Cómo se muere tan pronto? Hola, Fran. ¿Qué tal? Bienvenido al stream. ¿Todo bien y tú? Mira, me tengo que quede desde acá abajo. Porque acá tengo como más ángulo, creo yo. ¿O no? ¿O estoy...? ¿Sí? ¿Viste? Por aquí. Ahí está. ¿Viste? Por abajo. Después conoce una Gal Gadot. ¿Te imaginas ahí? ¿Viste? Un diplomado buena. Mucho. Harto ánimo, Fran, entonces. Porque debe ser re complicado. Y más encima hay que compatibilizarlo con el trabajo y con las cosas de la casa también. Así que me imagino que... Que es harta pega. Pero te tengo fe. ¿Estás bien? Nos buscamos a otras musas, dice. Así de fácil. Como se le muere la esposa y me busco otra nomás, ¿cierto? ¿Así es la vida? ¿O no? ¿O no es así? Son muy fríos. Ustedes no tienen corazón. Son muy fríos. Llega a New Eden. Oye, ¿está bueno eso? Como que el juego mezcla... Mezcla artas mecánicas de otro juego. Por ejemplo, el gameplay cuando peleamos con los enemigos es como God of War. Eso de alinear cosas me recordó al Hellblade. Todo hombre enamorado haría lo mismo que... Sí. Quiero ver qué hay acá primero. Me saque la basura. O sea que cuando hay lugares así de... Por ejemplo, aquí no llego. Necesito buscar esas luces como celeste. Para poder crear un camino. Si no hay, tengo que buscar otro camino. Oye, hay algo aquí. ¿Qué es la de los plazos esa que va a hacer al perro? Uh. Aparece de la nada ahí. Igual como que me asusta un poco. No estoy aquí ni nada. Como puedo ver. Salto. Salto. Con Antea utiliza el salto L1. Para entrar en combate y acercarte instantáneamente a tu objetivo. Esta manifestación consume puntos espirituales y tendrá que enfriarse antes de volver a utilizarse. A ver. Buena. No. ¿Por qué aprieto el cuadrado? No entiendo por qué aprieto el cuadrado todo el rato. El cuadrado es por ocupar las pócimas y... Siempre las gasto así a lo estúpido. Polvo espectral. Actividades espectrales. Has encontrado un cúmulo de actividad espectral. Como desterrador, tu trabajo es eliminar la amenaza. Tus puntos de salud y cargas de... Deco... De cocción... De decocción... Se restaurarán por completo al inicio y al final de este encuentro. Al eliminar un cúmulo, obtienes bonos de poder permanente. Atribuye puntos. A ver. Quiero ver esto. Malevolencia espectral. Más daño cuando antea tiene pocos puntos espirituales. Encontré un cúmulo. Claro. Me imagino que manifiestas. Forzar a un fantasma espectro a aparecer. A ver. Puedo ayudarte. Puedo ganar ese ataque. ¿Idea mía o con él no le quito nada? Esto es lo mismo nomás. ¡Uf! ¡Vale! ¡Toma! Es que no son difíciles, pero... Tienen harta vida y son varios. ¡Uh! Mira, esto es más grande. Sí. Eso mismo me dice al lado. Mientras menos vida tenga antea... Hago más daño. ¡Uh! Primero lo ha atormentado. ¡Ah! Yo, acá es como pegan antea. Me recuerda a Kratos cuando estoy con la... Con la ira espartana. ¡Ah, chate! ¿Qué? Como que lo... Como que lo bufeó, ¿no? Oye, pero es que se puso en un lugar re incómodo. ¡Sale de ahí! Sí, lo está bufeando. Pero es que mira con donde se puso. ¡Oh! No te quito nada, papu. ¡Bien! ¡Dale! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Bien! ¡Ah! No te creo que me buggy aquí. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Vamos! Hasta el momento lo único que no me gustó es lo de la cámara. Como que... Cuando me pongo a pelear se pone muy arriba. Mira, es como que quedo mirando al suelo. Eso no sé si se puede cambiar. Ayer intenté y como que no encontré nada que hablara de eso. Momento de poder a todos los atributos. Buena. A ver la pena. No estaban difíciles, pero estaban súper duros. Me costó harto matarlos. Pegaba y no les quitaba nada. Hay algo oculto. ¿Con qué botón era que...? Había un botón con el cual como que analizábamos el lugar, ¿o no? ¿O era con el mismo triángulo nomás? Hay un rastro ahí. Ahí está el rastro, mira. ¿Desde dónde tengo que verlo? Creo que desde aquí. ¿Qué? ¿Qué? Primero saquemos lo que hay acá. Me horroriza que ayer cuando nos encontró la niña en la cueva. Y leímos la carta decía. Recupérate y llévate todo lo que sea necesario. No había nada porque en la cueva no había nada. Llévate todo. Hay una carta y un palo. Y una piedra. Venga. Qué buena. Qué bacán. Eso me recordó también al... Al Star Wars. Al... Survivor. Había una habilidad que era así. En la que acá el Kestis como que entraba a unos... A unos portales. Era bacán. Ya era abandonado. Es el año 1695. De eso al menos estoy seguro. Seguir a las Newsmith fue un... Un error. Después de abandonar nuestras casas... Desquimaldini. Muchas gracias por seguir el canal. Bienvenido. Bienvenido al stream. Después de abandonar nuestras casas y caminar penosamente por los bosques oscuros bajo la lluvia y la tormenta. Nuestro grupo llegó a lo que una vez fue un campamento de cazadores. El puente a Boston está caído y no podemos ir más allá. Nuestra huida hacia la libertad fue un error. El recuerdo de nuestra casa en New Eden parece ahora lejano. Teníamos amigos y vecinos. En la escuela se veían carcajadas. La iglesia tenía un reverendo que se preocupaba profundamente por nosotros. Cuando salimos con la banda de Tixkin... Tixkin, así se pronuncia. El New Eden que habíamos construido dejó de existir. Lo he hecho mucho de menos. Beth también lo extraña. Aunque lo esconde. Vamos a volver. Haremos las maletas una vez más y nos iremos a casa. Al diablo con todo lo que merodea por el bosque. Que Dios nos acompañe. Ah, buena. ¿Qué tal, Cogoyo? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Bueno, pero ahora te digo Cogoyo o te digo Deski. Me imagino que te digo por tu nombre nuevo, ¿cierto? Por algo lo cambiaste. ¿Cómo llego ahí? Me imagino que son habilidades que voy a tener después. Me tinca. Me tinca, me tinca. No. No, mira. ¿Corta con la espada vos, Papu? Ah, pero no llega creo. ¿Qué tal, Rufs? 89, bienvenido. ¿Todo bien? ¿Y tú qué tal? Oye, y la música igual se parece un poco a la del... A Black Tail. No. ¿Qué tal, Juanca? ¿Cómo estáis? Bienvenido al stream. No tienen pinta de malos. ¿Quién eres tú y dónde has salido? He venido de Nueva Edontown. Esa es una muy larga camino de aquí, señor. ¿Quién eres tú? Mi nombre es... ¿Quién eres? ¿Quién eres? Bienvenido al stream. Ah, ¿piensan que él murió también? Buena onda, esperaba más. Voy a continuar esta conversación con mis pies en el terreno. ¡Eso es fácil ahora! Debes parar a la cuerda. ¡Hermen de tu lloramiento! ¡Puede aún, dije! ¿Verdad? Igual me recuerdo a Joan. Bueno, a Ellie también la atrapan así en el dos. ¿Dónde? Está bueno, Stylos. Me gustó, Galeta. ¡Voy a esperar a ti ahí! ¡Vuelve aquí! ¡Mire, me dejó ahí! No supongo que tú me puedes ayudarme, ¿no? Eso fue divertido. Es bueno ver tu mirada. Espera. Algo está ahí. Algo vivo. No. Es como súper fantástico eso de... De disparar una cuerda con una pistola o con un rifle. No. ¿Y eso? Dale, Red. Pero tu espada, por espada, corta la cuerda. No te puedo creer, Red. ¿En serio? ¿Cómo no tiene ahí a sacar tu espada? No entiendo. ¿Por qué? ¿Por favor? Red es muy dependiente de ella. Hay cosas que no hace solo. Muchas cosas que no hace solo. Mira, parry. Hice un parry. Acabo de leer que quizás en mayo haya hecho un case de sueño. A lo mejor, papu, yo creo que van a dar fechas ahí en Gil. Van a dar fechas ahí en Gil. Acuérdense nada. Es que ese papu no piensa solo Vega. Piensa en puro tomar nomás, yo creo, ¿no? Cuando los enemigos están bloqueando, puede romper sus defensas con movimientos específicos como ataques cargados de red, manifestaciones de antea, o cambios perfectos. Cambios perfectos. A ver. No era tan difícil ese enemigo. No estaba tan complicado como yo pensé. Muérete, maldito. ¿Murió? Sí. Según dicen, habría Silent Hill 2 y Ghost of Tsushima 2. Oh, y sería bacán. Sería un evento, pero espectacular para mí. A mí el Ghost of Tsushima me gustó caleta y Silent Hill 2 lo llevo esperando toda la vida. Ojalá. Capaz que anuncie la Play 5 Pro. Mmm, también. Hay harto rumor de que se viene. Antiguo nota del cazador. Para esos demonios que ensucian el lugar con sus restos podridos, medios comidos y ensangrentados y sus puntas de flecha ensangrentadas y afiladas y demás. Es vergüenza. PSP. Algo con 5. La PSP era bacán y nunca la tuve. Esa fue una de las consolas que quise tener y no tuve nunca. Pero bueno, hoy en día la PSP se puede emular hasta en celulares. Pero no es lo mismo que haber jugado en ella. O sea, igual jugué en ella porque mi tío tenía una. Mi tío del sur. Y cuando fui para allá, la ocupé y jugué me acuerdo del Silent Hill Origins. Oye, el juego como que va de menor a mayor encuentro yo. Empezó como interesante pero como que cada vez se pone mejor. Porque te van dando nuevas habilidades, van saliendo nuevos enemigos. Me gustó. Hay juegos que son al revés. Parten bien y después guatean. Y este es todo lo contrario. ¿Qué hay ahí? No, no hay nada. Pongo Yesca. A lo que pasa si te lo suelo pegar a los vikingos y caché un video de un surubio vikingo que está en un museo petrificado. Es el excremento humano más grande encontrado. Nunca mide como 40 centímetros. Ese papo se murió después de haberlo hecho. Me imagino, ¿no? Por último que hizo en su vida. 40 centímetros, imagínate. Oye, ayer estaba viendo que sí tengo el Vampir Pum. Sí lo tengo disponible. Yo pensé que no lo tenía. Oh, ese ataque es rebueno. ¿Qué onda? ¿Eso como que me trata de atraer? Para el extensible podríamos agregar el Vampir. A probarlo. A ver qué tal. Una mala idea. Este es el camp de la ropa que habló de la ropa que habló de la ropa. No se ve mucho desde aquí. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era una especie de huntress? ¿Quién no le dio a ti? ¿Quién era un paro cardíaco? ¿Quién era un paro cardíaco? Yo inválido. Su paro cardíaco. Sí, si lo quiero jugar harto el Primal. Pero no sé cuánto dura. No sé si grabarlo para YouTube o jugarlo aquí. Pero. Mira, ese me tinca más que por ser un Far Cry. Me tinca por la época en la que está ambientado. A mí me llama la atención todo lo que tiene que ver con la prehistoria. Un parto. Es decir, el Vampir tiene más investigación que este. Pero a mí me gustó más la investigación del Vampir que este. Pero igual está bueno. Vampir. Ese juego. Creo que igual le fue bien en críticas, ¿cierto? En ventas no sé, pero en críticas creo que le fue bien. Campamento de los cazadores, lugar descubierto. Quiero hablar con ella, quiero hablar con ella. Buen día, señora. Y un buen día a ti también, señor. No he visto tu cara antes. ¿Dónde has salido entonces? Eso, señora, es una larga historia. Soy Red McCraith. Soy el banister. Edith Keane. Miss Keane, si te preferís. Ahí. No somos más strangers. Aunque los tiempos siguen a ser strangers. No es malo, ¿eh? No, no me preocupo que se va a prevalecer. Pero ahora mismo estamos cansados y hungry. Aparece el Cesarillo. ¿Qué se cuenta por aquí? ¿Qué es nuevo? Lo siento, señor. Estoy muy ocupada de hablar. Mira. Dios me bendiga a este lugar. Pero él necesita nos dejo. No me pescó. Me dijo que estamos ocupados y caídos. Bien. ¿Qué va entonces? Me caíste mal. Debo ir. Tienes cuidado, señor. Con la ayuda de Dios. Tiene un 70. ¿Viste? ¿Viste que al final? ¿Viste? Como que no hay que pescar mucho esos análisis, papo. Hay juegos que a uno le gustan mucho y que a lo vez tienen mala nota. O viceversa. Juegos que uno encuentra malo y tienen buena nota. Por ejemplo, yo encontré mucho mejor el Alone in the Dark que el Callisto Protocol. ¿Cierto? Me cayó mal. Así que si es que en algún momento tengo que elegir por su vida, la voy a matar. Me llamaron aquí. Ella es la que no me quiso soltar de la cuerda. ¿Eres pariente de Dickstein? ¿Dickskin? Que me encantó el Eddys. Ya, por lo menos. ¿Me doy las condolencias? ¿Qué crees? Él quien no pide en, pide en. No vamos a comer para comer a él que no contribuye. Es mejor que te maten por comida, creo. ¿Cómo es la ciudad de Nueva Eddentown? Estoy de vuelta de esa manera. ¿Estás llorando? No hay que volver. No hay que volver. No hay que volver, también. Nosotros podemos ser todo lo que nos quedamos. Nueva Eddentown ahora es nada pero dolor, pestilencia y muerte. Algunas de nuestras bandas estaban enfermas. Nos escuchamos a ellos gritar en los bosques. No regresaron. No hay que asesina en el bosque. No hay que asesina en el bosque. No hay que asesina en el bosque. Pueden ser útiles en mi habilidad, ¿eh? All right,'ll stay a while. I have certain skills, if they may be of use. Our hearts are low. Nightmares plague our sleep. Do what needs doing, help who needs helping. Well, give me some names. Prudence Heke. Otra viuda, mira ¿En serio esa es mi misión? Arreglar la comida Vale, pipe, descansa, te entiendo porque yo andaba igual antes del stream Descansa, apaga todo nomás y cierra los ojos A mi cuando me duele la cabeza, la luz me molesta mucho Vale, ¿Lo entendiste? Una cabina limpia permanece, un árbol cayó en él Pero esperaba algo distinto para la primera misión aquí en este campamento Pero la primera misión es arreglar la comida de la cocinera que está muy mala Eh, vamos Voy a tomar mi levadura por ahora Resete, necesitas para la vuelta de mi hermana Voy a enviarlo por ti Encuentra tu refugio Al parecer vamos a estar un buen rato aquí Papá Techo de red Hoy avanzamos harto desde... Bueno, cuando... Cuando muera Antea Nosotros despertamos aquí Gareth Bale Oye, y pensar que en ese tiempo me acuerdo que todos hablaban de que Neymar y... Y Gareth Bale eran como los sucesores de Messi y de Cristiano Y Neymar ya está en Arabia Más encima ha lesionado, creo que ni ha jugado Y Gareth Bale está retirado Jacob Lind Jacob es el que castigamos ayer y... ¿Qué fue la cresta? Mi querida Evelyn, carta abandonada Como sabes, Alexander y yo debemos irnos a casa El plan de los herreros parecía el correcto Pero ahora Dios llama a nuestros corazones de vuelta a New Eden Los caballos y los pastos han desaparecido, pero la casa sigue en pie La reconstruiremos o moriremos allí El lugar al que pertenecemos en casa Escriba ahora porque debo darte las gracias por tu amabilidad Y tu inquebrantable ánimo Especialmente cuando pensaba que mis pulmones podridos me matarían Gracias sinceramente y que Dios te bendiga Tu querida amiga, Elizabeth Elizabeth Hay algunos nombres, bueno sobre todo de mujeres Que con el tiempo como que se perdieron O sea, no es que se perdieron, sino que Son nombres antiguos que ya no se ocupan Por ejemplo, mi abuela se llama Gladys Y es como nombre de abuela Yo en mi vida, aparte de mi abuela No conoció a nadie que se llame Gladys Nunca tuve una compañera que se llame Gladys Nada Y también ella tiene una hermana que se llama Nora Que también, esos nombres no se ocupan ahora Nadie le pone Nora a su hijo hoy en día La traducción oficial de la Biblia cristiana Para la iglesia de Inglaterra Que también sirve de Biblia oficial Para los puritanos Biblia del rey Jacobo La abuela de mi señora se llama Delia ¿En serio? ¿Mi bisabuela? Mamá de mi abuela que no me ve recién Se llamaba Delia Todas las hermanas de mi abuela Tienen nombre de abuela Por ejemplo, hay una tía que se llama la tía Nora Había otra que falleció que se llamaba Norma Después hay otra que se llama Nancy Y otro nombre más antiguo Y tiene un hermano que se llama Rigoberto Que yo no conozco a ninguna otra persona que se llama Rigoberto Tiene otro hermano que se llama También un nombre antiguo Vicente Bueno Vicente no tanto Pero los otros sí ¿Cuál es que oscurece por allá? Buena pregunta, papu No sé que lo está oscureciendo Porque ya a la hora de que oscurece estoy en vivo Eso no cacho Pero deben ser como a las 7 y media 8 por ahí Mi abuela se llama Lidia y Luisa Lidia no lo he escuchado más Olga La abuela de mi compañera se llama Nora Y tiene 33 años Oye, es raro eso Ese nombre no es muy común ahora Es un nombre antiguo Mi abuela materna se llamaba Hilda Mi primo de 15 años se llama Vicente Sí, ese nombre no es tan Como antiguo, ¿cierto? Y mi abuela por parte de papá Se llama Dana Se llama Dana Y ella es hija de un libanés Que arrancó aquí a Chile por la guerra y todo el cuento Y ella hace un par de años No, hace como 10 años atrás Viajó al Líbano a conocer Tuvo como 3 meses en el Líbano Mi abuela Apellido Mesen José también es nombre antiguo Nombre antiguo amigo de la edad de Felipe Una elba La otra Gladys De la edad de Felipe Lola, claro Lola también Pero un nombre viejo Y hasta ahora sigue Pedro Pascal Demuestra tu valía Tengo que ir al bosque Y el bosque está No sé dónde crees que está Me lo debería marcar con una Con un color amarillo Creo que estas que son celestes son Secundaria Pero las voy a hacer igual A lo mejor ahí me Me marca cómo llegar al bosque No sé Voy a robar Voy a entrar a las casas ajenas Y voy a robar Pinzas y martillo ¿Podré mejorar mi arma aquí? Mi tía se llama Penélope Lo escribí junto Lo pedí yo en López Algunas casas pueden entrar Jayton Nuestras casas se están derrumbando Y necesitamos clavos para construir Entrégalos lo antes posible Por favor Por favor Y que no sean como los últimos Que no valían para nada Creíamos que eras bueno en lo tuyo Big skin Pregunta a la gente sobre el herrero Investiga a la forja Sí, es como el God of War 2018 Hay un camino principal Pero también hay secundaria Y El mapa no es tan tan Ah, mira, acá está la principal Ah, no Es que esa la tengo en seguimiento Pero me marca que La principal era ir al bosque Pero no sé en qué parte el bosque Nota de Square Paris A Fortune Hayton Mi querido amigo herrero La rueda de mi carro sigue rota Según tengo entendido Tenías que arreglarla ¿Hay algún problema? Ponte manos a la obra Y cuanto antes mejor Te lo agradezco De Paris Yo tengo conocido a mi hermano Que a sus dos hijos Les puso gusto Y Salvador ¿En serio? Nada Oye, pero igual Igual cuático eso Porque yo creo que obviamente Él debe tener su opinión Con relación a A lo que pasó ¿Po cierto? Al golpe de estado Entonces obviamente Debe querer más a uno que a otro No creo que los quiera los dos por igual ¿Cierto? Esos clavos parecen Oye, hay tremendos clavos Mira, como que frágiles ¿Habían visto clavos tan grandes como eso? Sí, cuando pelean Estás drogada cuando lo describió Mío, mío, mío Dice Sí Obsesionado Claro Está todo cerrado aquí Y tampoco puedo tocar la puerta Nada Hola con esa señora Perdón, es una Mujer ¿No eres una visión? Me parece que siempre se presenta con la gente Red, Red El banisher Ah, pero también es una mercader Mira, pero le voy a preguntar Por el marido de una ¿O tu marido de aquí? ¿Ha ido a buscar material? ¿Cómo ángel mercader? Como ángel mercader, claro Era buena esa novela ¿Esa novela? A ver, entramos a la casa Mi abuelo cuando notó a mi padre lo notó como Bacarbosa Y es Barbosa, ¿en serio? Ah, a mi abuela le pasó lo mismo Bueno, en el ciño, ¿qué tal? Bienvenido al stream Me acuerdo de la novela Pituca sin Lucas Y los hijos de Rudolfi se llamaban Gladys, Ernesto Fidel y Salvador Sí, me acuerdo igual porque acá en mi casa la veían Mi abuela, o sea, perdón, mi bisabuelo Que era del Líbano Llegó acá a Chile, era apellido Mosen Y cuando llegó acá a Chile Lo escribieron mal y lo escribieron como Mosen Y quedó así Mi papá y mi abuela tienen apellido con la letra E Novela, no mames, wey Acá en Chile le decimos teleseries Yo en mi casa siempre dijeron novela Siempre, toda la vida Novela, la novela Voy a ver la novela Quiero investigar la casa Me dijo que podía entrar Claro, acá en Perú se le dice novela Carta del gobernador Haskell a Fortune Hayton 2 de marzo Oye, mira que raro Empieza la... La carta con minúscula Que raro En este año de nuestro señor 1694 De la pluma del muy honorable Fairfax Haskell, gobernador de las colonias de New Eden Y sus aledaños Al maestro Fortune Hayton La forja o herrería de Hayton Praise Monk Blondres Carta de nombramiento Mi querido y afortunado señor Hayton Además de nuestra correspondencia Más reciente y urgente Me remito a su última carta Estaba el 14 de diciembre En la que confirma su deseo De unirse a la colonia de New Eden Para practicar el oficio de herrero Dado que tanto en Londres Como en Boston Es usted herrero de cierto renombre Y de hecho Un puritano de fe impecable Tengo el placer de confirmarle Que aquí tiene un lugar Le proporcionaremos una pequeña propiedad Para establecer su negocio Y aunque nos esforzaremos Por suministrarle los materiales Que necesite Le rogamos que traiga las herramientas Ya que a veces pueden escasear aquí Responda de inmediato Al menos en el plazo de un mes De inmediato un mes Así era antes 1600 y tanto De inmediato era Un mes de tiempo Para que llegara la carta Para los dos lados Ahora inmediato es como Oye, respóndeme mañana O hoy día mismo Y reserve el pasaje Lo antes posible Adjunto un estipendio Con el que pagar la tasa Con campos que arar Y caballos que arar Necesitamos urgentemente Sus servicios Le esperamos antes del invierno A todo el que corresponda Por la presente Declaro que Fortune Hayton Ha sido contratado Por la colonia de New Eden Como el nuevo barrero Oye, ahí lo escribieron Es distinto Lo escribieron como Heaton Y acá es con Y Como que se comieron La Y ahí Muy atentamente Gobernador Fairfax Has que Los nombres Fairfax Tengo Jessica Tengo que ir al bosque Buscar al marido Pero no sé Por qué parte del bosque Empezar Ese es todo el zoom Que le puedo hacer Creo que sí Imagínate como era la guerra antes Cuando el general decía Que no cruzó en el puente Los platones enteros Ya habían muerto cruzándolo Sí, hay una película Re buena Que explica justo eso Que estuvo nominada Al Oscar año de atrás Que se llamaba 1917 No sé si la viste Que está grabada Todo como en la misma En la misma toma Y claro Él tenía que enviar un mensaje Y corría a caleta Para llegar a A los destinatarios Oye Algo más Ah Me faltó esto creo Que era lo principal Eh Pero ¿Qué es lo que necesito hacer? Investiga la presencia Revisar ritual Bueno, no sé ¿Qué ritual hacer aquí? Creo que es la La de manifestación ¿O no? A ver manifestación El problema es que Si me equivoco Igual me quita los Los elementos Que ocupé Pero me parece Que era lo otro Había que escuchar ¿Sí viste? Me equivoco Ya pero no importa Cuchar ¿Ese era? Tuve que la cinemática Cambio Que abuelo no Seguido No Venga 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 ¿Qué? Mira Quería ser la gran James Sanderland No 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 La gran James, sí Era como que estaba siendo poseído por algo Que quería matarla a ella, pero se resistió Fue capaz de resistirse No blacksmith, y no herramientas ¿Para que lo hubiera tomado con él? Así que, el blacksmith ha ido a perder con sus herramientas Y un ghost de agua hauntó la forja Vamos a encontrarlo Esta parte me recordó al Daisy Gone Igual teníamos como que rastrear algún nuevo personaje En algunas misiones Pensé que es bueno ese juego Y... Ayer leí una noticia que me dio pena Porque dicen que el estudio de Daisy Gone Está trabajando en un juego como servicio Cuando deberían estar haciendo el 2 Qué lata Me indica aquí Como que me sigue indicando el mismo lugar Algo me faltó Un momento Sí, o sea, yo entiendo Por qué están haciendo un juego como servicio Ah, Sandy Imagina todos esos años, Hunter Pero es culpa de Sony ahí, ¿cierto? Vamos, vamos a encontrar a nuestro blacksmith Tengo que seguirlo con Antea Porque con Antea Me muestran los pasos, mirá Y de miedo Los pasos llegan hasta aquí nomás Ah no, siguen acá A mi tampoco A mi me da miedo que algún día Estas notas lejanas Sean puro juego así Ojalá que no O sea siempre nos van a quedar Los clásicos pero Igual uno quiere jugar juegos nuevos de repente Pero bueno afortunadamente Hay harto juego Un fantasma se echa a fortune Fantasma se echa a fortune Porque él se estaba como Como resistiendo Él no quería hacer eso Por aquí Pero hay una cabañita ahí La música se puso misteriosa ¿Viste? Debe de venir Pero me buggeo con el Toma ¿Y eso? Me imagino que debe ser algo que se destruye Con una habilidad que sacamos más adelante Yo creo Sí puro Pero yo el fornite Como que no lo veo como Como de que con fornite Tengo todo lo que yo quiero como jugador Es como Ah ya Unas partidas de fornite Para echar la talla Bacán Pero lo veo como algo secundario No lo veo así como Como Que todos los juegos Creo que sean así Pero Y lo bacán del fornite es que Que puede jugar sin gastar nada O sea Todos los skins y todas las cosas Son cosméticos No Pero lo veo como algo así Para jugar de vez en cuando No para jugar solamente eso Además que no me gusta el hecho de De depender de internet Para poder jugar O depender de estar con más gente He empezado más de jugar solo ¿Vas a salir? ¿Se han ido? No se han ido Los maté yo Te salvé No me ha presentado como 10 veces ya en el juego ¿Se han ido? No me ha presentado como 10 veces ya en el juego No me ha presentado como 10 veces ya en el juego Él dice que las herramientas están como poseídas. Y luego lo veo y la mitad de los días se ha ido y estoy completamente en lugar de otro lugar y eso no es incluso lo peor de eso. Cuando vuelvo a la forja, el trabajo se ha hecho. Las herramientas están heridas y estoy sacando de ellas, tan profundo en los bosques como puedo ir. La competencia online lo pones en la plataforma donde lo juegas, pero es más común en PC. En PC uno no paga suscripción por jugar online en consola, sí. Yo cuento que está bien cuando el juego es gratis como el Fortnite. Que tú puedes jugarlo sin pagar nada y si quieres un skin paga, obviamente. Por el skin, por las armas o por lo que sea. Bueno, por todas las cosas que te venden en la tienda. Pero me asusta cuando te venden un juego a 70 dólares cuando es como de ese mismo estilo o similar. Y no tiene una historia, es como que el juego te lo van armando de a poco. Está como incompleto. No sé. Los juegos no deberían costar 70 dólares, creo yo. Bueno, hay excepciones, creo que el Helldiver le ha ido re bien. Pero también le ha ido bien porque costaba menos, está a 40 dólares. No a 70. ¿La herramienta te dicen que mate a tu esposa? ¿La herramienta te dice que maté a tu esposa? No. Sí. Quizás. Quizás. No, pero... Mira, el indeciso. Me dijeron que me maté a ella. Quizás. Quizás. Quizás no me maté a ella. ¿Puedes ayudarnos? Sí. Pero no puedo garantizar que te guste el resultado. Sí, pues te imagináis un God of War que para tener un ataque nuevo o para recuperar la vida tenéis que pagar aparte. No, horrible. Me parece que yo escucho la palabra puritano y para mí puritano es tomarse un copete así... Puritano. Sin bebida. Puro que es el alcohol. No se lo dirá a nadie. No es mi negocio. No quiero decirnos todos. Gracias. A mí, por ejemplo, me da rabia y me da pena igual el hecho de que... O sea, yo no sé mucho de ese tipo de juegos, pero igual cuando chicos los jugaban harto los de pelea. Y me acuerdo que era bacán jugar el juego y jugarlo hartas veces para desbloquear personajes. Y ahora no, pues ahora te venden el juego y del día de lanzamiento ya hay personajes que solamente tenéis que pagarlo aparte. Como en Mortal Kombat que pasó eso. Eso es igual el FOMES porque el juego ya te vale 60 dólares. ¿Cómo te van a vender los personajes aparte? ¿Es una lata eso? Yo creo que la comunidad remete pero el celular está lleno de juegos como servicio. Hasta Square tiene una fe en el Fantasy con micro compras. Es que al final es lo que vende y lo que genera más lucas. Lamentablemente. Eso mismo pasa en muchos ámbitos también como en la música igual. Todos estamos claros de que la música antigua tenía mucha más calidad que la de ahora. Pero la de ahora sigue saliendo y siguen saliendo nuevos tipos que cantan reggaeton o que cantan trap. Porque vende por favor. Tienen un público al cual llegar y les va bien y arrasan con esa música. Y de repente uno ve tipos retalentosos o mujeres talentosas que tocan instrumentos y que cantan bonito y todo y les va re mal. Es injusta la vida en ese aspecto, en muchos aspectos. Vamos a ver dónde va la puerta de atrás. ¿No vela eso? De nuevo lo mismo. Claro, hay público para todo. Pero de repente uno se pone a pensar en un tipo que estudió música. Que toca 10 instrumentos y que canta bonito y tiene muy poca reproducción en su canal de YouTube o en Spotify. Y viene Bad Bunny con Autotune y es el más escuchado. Entonces es como injusto, pero por un lado, tampoco la gente está obligada a escuchar otras cosas que no le gusten. Las estrellas espectrales. Seguen más profundo en las bosques. Las dudas son que hay un negro. Llega mucha gente madura como Felipe jugando en consola. Es difícil que haya un cambio drástico. Se van a la quiebra. O sea, estos juegos que juego yo siguen vendiendo bien y cuando uno ve un evento, por ejemplo, es lo más esperado. Por ejemplo, el anuncio de Elden Ring, el anuncio de Silent Hill, el anuncio de Final Fantasy. Son juegos que espera todo el mundo. El problema es que como que generan expectativas, pero después no se ven muy reflejadas las ventas. En algunos casos. Por ejemplo, el Alan Wake. Alabado por todo el mundo. Dicen que estaba acá, estuvo nominado al GOTY y dijeron desde el estudio que todavía no recuperan la plata invertida del juego. Pero eso también es por una decisión que tomó Epic igual. El juego no está en Steam y no tiene versión física. Entonces ahí también se podría explicar por qué a lo mejor no vendió tanto. Pero por ejemplo, mi primo tiene Play 4 y él nunca compró el FIFA con suerte, pero todo lo demás puro Fortnite. Y mi tío gastó la plata que yo no he gastado en juegos, la gastó él en puro Fortnite. En skin y en pase de batalla y todo el cuento. Oye, espera, primero quiero... Ah no, esto ya lo hice. Tengo que buscar los rastros por aquí nomás. Revelar. Está sospechoso este tipo igual, pero... Por la imagen que vi tratando de resistirse para no matar a la esposa, me da a entender que estaba diciendo la verdad. Como que algo pasa con las herramientas, como que las herramientas estuvieran poseídas. No es chiva parece, creo que es cierto. Está embrujado. Sí, son distintos casos que vamos encontrando. Ahora encontramos el caso de este tipo que estaba perdido y estaba en una cabaña ahí tratando de sobrevivir a unos lobos. Y en una imagen que vimos por el ritual, nos dimos cuenta que él estuvo a punto de matar a la señora. Pero no lo hizo, como que se resistió. ¿Qué pasa? Tiempo de trabajar, Banisher. Tiempo de trabajar, Banisher. Tiempo de trabajar. Tiempo de trabajar. Lobo alfa. Espónate. Tiempo de trabajar. Este ataque con los enemigos chicos es insta-kin. Los matamos de una. Buenas Ultimate Fox, ¿cómo estamos? Bienvenido al stream. ¿Cómo están? Una va a pegar a los perros. Ellos me atacaron primero y yo me defendí. ¿Qué tal que ha comandado? Aquí estamos. Seguimos con el Banisher, que está re bueno. Lo que sí, cuando juego con Amtea, como que me marea un poco. Con el filtro que le colocaron. Es raro, no sé. El vínculo. El vínculo. El vínculo. El vínculo. El vínculo. Los matamos. El vínculo. El vínculo. El vínculo. No es raro. El vínculo. No, no. Es raro, no. No, no. No. Re egoísta, ¿no? Es como, me da lo mismo los demás Yo los mato nomás, si total Yo tengo que revivir al amor de mi vida Ah, pero igual yo creo que algunos los voy a perdonar Pues si veo que no hicieron nada malo Y los estoy matando De puro egoísta nomás Ahí no, pero Veamos Creo que nos cerramos este caso Marullo Uy, como No puedo pasar por ahí Yo sentí una trampa Yo sentí un eco Bien, entonces Vamos a ver la trampa Tenemos la trampa A ver Hay casos que dice pobres cositas feos Otros que dice muerte por perro sarnoso Por ejemplo, al que maté ayer Igual me dio pena Porque siento que tampoco Bueno, es que igual Igual lo que hizo estaba mal Mató al amigo y se lo estaba comiendo Pero también tenía un Una justificación el papu No para comérselo, pero Pero sí para haberlo matado quizá Recupera, recupera Uff ¿Qué onda ese? ¿Por qué tiene como una runa arriba? ¿Está bufeado o qué? Toma Claro, estaba en un trance Pero igual No sé Se merecía la muerte No me pago Hay que justificar la muerte Si necesito matar gente Porque vas a poseer un Ah, ya La runa significa eso Entonces yo pensé que era porque Estaba siendo bufeado por otro Esto tiene pinta de que Sí lo puedo destruir Pero no todavía Como que no tengo lo suficiente ¿Viste? Ah, adelante creo que voy a tener Algo para destruir eso Los que están con barra grande Son los jefes Eh... Hasta el momento No hemos enfrentado A un solo jefe Que fue el del comienzo Y ni siquiera terminamos la batalla Porque como que era parte del juego Que me... Que me derrotara Y los demás han sido Puros enemigos Así como random Fuel 4 ¿Qué es eso? Anillo del destierro Rudimentario Daño del destierro Ah, mira Vitalidad Ah, pero tiene menos El daño provocado Por red aumenta Hasta un 40% Mientras que más Mientras más bajo Está el medidor espiritual Ah, pero puedo llevar Varios anillos ¿Cierto? Los equipos Solo pueden mejorarse Oh Solamente los refugios No puedo mejorarlos En cualquier momento Sí Como que te da Cierta libertad Para poder volver Espera, espera Había algo ahí ¿O no? Ah, no Era la luz de la vela Siento como que me Me estoy devolviendo ¿No? Como que me estoy Alejando del objetivo ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Voy a ir de nuevo Para allá Porque me perdí Totalmente Muévete 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 Es espectral Dale Pero oye ¿Por qué no me sale para hacer el ritual estamos en abril, llevan cuatro meses a dos de llegar a mitad del año y este demás este sábado se cambia de hora, hoy en sí que lata lo del cambio de hora ah, acá está, era más allá me carga eso no, no, pero no, son los mismos, son otros eran otros enemigos, no eran los mismos porque esta parte es nueva el ataque aumenta, el daño se reinicia al recibir daño ah, que la pena nada, de hago más daño, viste se reinicia cuando me pegan ¿qué tipo de espectro? puede identificar qué tipo de espectro posee un cuerpo por el icono que se muestra sobre ellos el cuerpo poseído hereda la habilidad del espectro además de sus propias competencias no, el horario sigue siendo el mismo, a las 7 lo que pasa es que aquí se atrasa una hora pero el horario 7 de la tarde de la Chile bueno, hoy día aprendí un poquito más tarde porque hoy día salí de Uber en la tarde y llegué a la casa como a las como a las 6, más o menos muérete, 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 perro o lobos, no sé qué cresta es no murió ay, cuidado tanto que me quitó, ¿en serio? voy a ganar el parry no te puedo creer que no le pegó me empezó a picar el brazo, no sé por qué justo ahora eh, ah, por Argentina, claro ahora tenemos la misma pero el sábado tenemos que atrasarla nosotros pero pegar al otro ¿en serio? pégala a él uuuh, le hice justo el parry aléjate, aléjate, aléjate muérete, pospapo te demoré, Scarleta uuuh en verdad ni ocupe antea me olvidé completamente de antea en esta batalla al punto que me dijo oye, ¿me puedo unir yo también? ¿puedo jugar? me dijo lo siento antea me olvidé de ti oye, hace rato que no encuentro un que no encuentro una una hoguera para poder mejorar mi mi equipo y todas esas cosas me acabo de enterar que solamente puedo hacerlo ahí yo pensé que podía en cualquier parte oye, por si acaso a los que no sepan hice una encuesta en Instagram para que voten con relación a a la temática que podría llegar a tener el extensible que parto el viernes para tener una idea y empezar a descargar los jueguitos y todo el cuento cuando vean torches azules porque hay una ¡ah! y justo vi una, pospapo lo que pasa es que estoy siguiendo el la brújula aquí como que me enredé y me perdí ¿dónde estaba la...? ¡ay! estoy seguro que vi una por ahí aquí, mire ¿viste? me acordaba haber visto una y dije, la voy a ver después ¿a qué? necesito parar en algún momento aquí estaría bien ¿a qué es? ¿a qué es? parece que uno esconde el campamento improvisado no entendí el mapa los mapas no necesariamente le llevan a tránsito sí, pero ¿qué si este lo hace? muy bien vamos a buscar este tránsito que obviamente nos espera ¡qué es la facilidad que hizo el fuego! bien quiero mejorar mi equipo creo que tengo un par de mejoras por... consulta y mejoras de tu equipamiento mejoras disponibles uno la pulsera mejorar daño espectral de diezma uno mira ya dale mejoras poder ilimitado y table me falta me faltan cosas todavía debe mejorar los niveles anteriores ah, espera, espera ¿cómo no entiendo? me dice que tengo que mejorar los anteriores pero ese ya está mejorado es raro, no entendí eso rudimentario común mejorar ah me falta me falta un recurso a crecimiento del azote ahí está por eso no podía que no tengo el objeto evolución espíritu implacable cada ataque cuerpo a cuerpo de antea aumenta el daño sus ataques se le inicia después de un cambio el salto no, el del ataque me tinca ah, pero no puedo porque no tengo vamos tenía una sola mejora o sea, tenía dos pero pude hacer una sola porque la otra me faltaron los los elementos el objeto vamos ahora sí me intento sentar de nuevo por la por la brújula hay algo aquí hay algo aquí mira eso no está conectado con eso que me tapaba una puerta nada que ver no, parece que nada que ver hay como unas murallas que no puedo atravesar todavía pensé que estaba conectado con eso y que había como que eliminar la raíz no sé pero no creo que no tiene nada que ver ¿cómo lleva ahí? ya, creo que era acá mismo abajo donde estábamos recién pero me faltó sacar algo y el problema es que no me acuerdo cómo fue que bajé delante pero yo estuve ahí yo ya estuve ahí abajo pero ¿cómo fue que llegué? no tengo idea creo que era rodeando por aquí no, pues no llego ¿cómo fue que salí por ahí delante? incluso estuve abajo y dije esa tabla de ahí la puedo romper más adelante ¿cómo fue que llegué? ¿está por acá arriba? me da raíz cuando me pasa eso cuando hay un lugar al cual ya llegué una vez y después no sé cómo volver es súper frustrante eso ¿está por aquí? no, aquí ya me estoy yendo por otro lado sí, ya me estoy devolviendo mucho a ver de nuevo ¿cómo crees? estaba aquí recién no entiendo estoy seguro que estuve ahí lo sé ¿y con Antea tampoco? ¿no fue que con Antea a lo mejor ocupé ese poder como para traspasar? sí, tal cual eso era eso era ¿cómo estamos? Simon bienvenido anduve con dolor de cabeza un rato en la tarde pero yo creo que es por el calor que hacía en la tarde cuando salí en Uber y porque ayer dormí poco igual pero ahora me siento un poquito mejor ¿tú qué tal? Simon bienvenido ¿viste? yo sabía que era por aquí no me acordaba eso tiene que haber alguna forma de destruir eso obviamente no apuñetazo porque no no soy Chris Redfield he dormido harto de nuevo hoy he sido trabajar y dormir ah que bueno que bueno lo de tu prima papu salió bien de todo ¿cierto? le aviso le aviso que tal dependiendo de que hora termine y si me duele la cabeza o no porque como te contaba me dolía la cabeza un poquito antes del stream ¿me marca que es aquí? ah pero tengo que revelarlo con ella papu mira mire me di la media vuelta estamos ahí mismo no le pegaba a la mujer ya este es candidato a morir mira ah pero espera me confundí Fortune no era el que le pegaba era otro colono el tóxico ¿qué quieres hacer? martillazo en la cabeza en serio un martillo desgastado de herrero mojado y cubierto de rastros espectrales este vínculo está imbuido de la esencia de su fantasma una vez que una resolución haya cortado el vínculo del fantasma con el mundo antea consumirá automáticamente su esencia para hacerse más fuerte igual está complicado este porque claro uno dice oye mira mataron a un tipo con el martillo pero mataron a un tipo que si no lo mataban probablemente él la iba a matar a ella ella quería el divorcio de él y él no quería y más encima le pegaba y le amenazaba con el martillo entonces igual se puede considerar como como defensa ¿o no? defensa personal para que el fantasma se manifieste vale estoy tratando de buscar una una excusa para no matarlo pero por otro lado me conviene matarlo porque así tengo más posibilidades de reivir antea antea presenta ¿te vas a escuchar este bastardo? mira me dice que no es bueno hablar con los muertos y que estoy haciendo contigo acaso ¿era el verdadero fortune? a ver está volviendo loco el herrero ¿por qué está aquí? ¿por qué estás aquí? no lo hagas no lo hagas no lo hagas es como ah si ya era una drogadicta y la pillé y gracias a mí ¿qué onda? ¿me hiciste eso entonces? ¿qué te pasó? el título ahí no estaba correcto es un fantasma y me está mintiendo en serio o sea hay cierta cierta verdad también pero por otro lado igual me está mintiendo porque está siendo la víctima nomás el papu y nosotros vimos cuando manifestamos al fantasma que él la maltrataba y ella como que se defendió el trabajo del herrero no es mejor que el de un novicio el supuestamente honorable herrero mentía a pesar de que todos creen el herrero no es un puritano el herrero fortune hayton es un impostor y ella igual hacía la larga uy me faltó uno me faltó una pista de ella un asesinato un asesinato un asesinato yo habría hecho lo mismo yo habría hecho lo mismo papu o sea si el tipo te está amenazando con un martillo y estás está súper loco y te dice si no eres mía no eres de nadie más y te amenaza con un martillo eso ya entra como defensa personal o no si no hacían algo él capaz que iba a matar a Nelly también oye es tan buena la historia porque te hacen pensar harto te ponen ahí en esa es la víctima en situaciones incómodas y me recuerda mucho al L.A. Noir el juego también tiene así como bueno yo lo jugué cuando salió y me acuerdo que me gustó pero tampoco es que me acuerde de de toda la historia ni de cómo se resolvían si lo juego de nuevo no me voy a cortar yo creo pero si me acuerdo que encontré bacán bueno en ese tiempo para Play 3 la gesticulación de los personajes las expresiones faciales y había que estar muy atento a las caras que ponían porque ahí uno se daba cuenta quién era el malo y quién era el bueno cómo vuelvo cómo vuelvo no me da el ángulo para volver desde aquí me gusta porque es casi igual pero una novela gráfica ese es como de abogado nada que ver vamos cómo vuelvo aquí como que no me da el ángulo porque choco con la murallita no sé cómo llegar más alto tampoco vuelve a la forja qué raro de nuevo me está pasando lo mismo que necesito llegar a un lugar donde ya estuve y no sé cómo volver más investigador que abogado no sé cómo volver aquí como si fuera más arriba pero no no me da el ángulo para llegar arriba aquí no puedo escalar mira como si fuera desde ahí y aquí no puedo porque está esta piedra gigante que no me permite llegar oye pero espera creo que puedo hacer viajes rápidos a la hoguera o no no hay que ver no no hay viajes rápidos a la hoguera ¿qué puedo? ¿y cómo lo hago papu? ¿lo puedo destacar o desmarcar? si quiero llegar a una hoguera tengo que ir desde otra hoguera bacán buenísimo evolución lleva apenas un 4% ¿en serio? porcentaje porcentaje de la región completada 50% 15% bueno Eric bienvenido de nuevo oye no sé cómo volver no me da el ángulo aquí 39 oye lo que sí todavía no capto bien para reconocer las que son principales y las que son secundarias porque por ejemplo estas misiones están buenas igual algo las estoy haciendo porque están entretenidas pero no sé si son secundarias o principales por el color de la misión ya viendo o sea que tenía razón en lo que yo estaba diciendo estaba haciendo pura secundaria pero están buenas las secundarias están entretenidas las historias el problema es que no sé cómo crezca volver eso lo encuentro extraño mira como que llego ahí y no hay nada ay mira esto como que no hay nada bueno había algo no era como para avanzar pero había algo por aquí o sea que ese ese color azul azul o celeste era solamente para ir pero no podía volver por ahí mismo me tengo que dar la vuelta algunas principales te piden hacer algunas secundarias bien veamos estoy con la duda ahora de qué hacer pero yo creo que me van a dar más información para poder tomar una decisión viaja entre refugios si llegas hasta él podrás viajar a otro refugio para llegar más rápido a su destino puedes conocer un refugio como la bandera roja o la bandera roja y el humo en la entrada no no esta es tan buena esta dan ganas de hacerla el problema es que como que siento que no ha avanzado nada hoy día pero bueno está lo mismo ya voy a hacer un viaje rápido aquí hay secundaria y secundaria pues hay secundaria como las del final fantasy 7 del remake son muy malas y después hay otras como esta como las del revirtu revirtu tenía buena secundaria o las del gozo su chima también era súper buena viajar bien hace las dos no me da lo mismo es mejor una secundaria que tengo ahora en un boss por llegar si en todo caso además que como digo la secundaria aquí está entretenida al menos las dos historias que hemos visto hasta ahora han sido interesantes pero lo que sí quiero saber es cómo llegar a la principal cuando cuando quiera después más adelante ir a la principal no sé cómo llegar mira cómo se hacen los largos los dos los escuché decir cuidado callado que viene alguien misión necesaria para avanzar esto se considera principal ay aquí esa era la duda que tenía porque si la principal es amarilla porque esto me sale celeste pero igual la estaba haciendo porque estaba buena ¿verdad? ¿verdad? Me gustaría tu lado de la historia, señora Muy bien ¿Qué? ¡No! ¿Cómo sabemos que podemos confiarlo? No, pero tenemos que tomar la oportunidad Es hora ¿Ya? ¿Acerca el maltrato de Fortune? Quiero saber eso Cuando te demandaste un divorcio ¿Tu esposa te atrevió? ¿Esa fue la primera vez? No creo, esa es la primera vez Me da pena, obviamente ¿Qué tal el B González? ¿Todo bien y tú? Bienvenido al stream ¿Quién eres exactamente? No eres de Fortune Hedan ¿Entonces, quién eres? Yo soy? ¿Todo bien? ¿Estás bien? No soy un blacksmith No soy un blacksmith? Yo, señor Desde la versión de Guadalupe La versión de la historia En los descenso de Inglaterra ¿Qué pasó? ¡Claro! Como un chilito Nunca más le di Y le volvió a sacar la cresta Ahora se vuelve el feminista radical ¿No te arrepientes? ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes algo? ¿Qué sería el punto? Y si lo hiciera, ¿qué sería el punto de decirte sobre esto? Lo habría rescatado en el final Pero habría tenido que morir para hacerlo Solo lo maté, así que no me mataría La culpa es en él, señor No en mí Fue defensa propia Pero... Ah, no sé Ahora es la resolución Ya Consulta ¿Puedo condenar a los dos? ¿O es solamente una decisión? Porque acá... Me da a entender como que puedo condenarla a ella Pero también... Ah, solo uno Contribuirá a las... Es que sabéis que son todos pencas aquí, po Son todos pencas ¿Qué tal el güilo gran chapapo? ¿Cómo estamos? Bienvenido al stream Son todos pencas Ella... Ella... Si bien era... Era maltratada Lo mató Y trató de hacer pasar piola como que él era el verdadero Hayton O sea, debería haber buscado ayuda de otra forma No sé Él... Y supuestamente es la víctima porque lo mataron y le quitaron su nombre Era maltratador Era malo con ella Cada vez que tenía un problema llegaba a la casa y le sacaba a la cresta a la mujer Y él... Yo creo que era un aprovechador nomás, vamos Llegó ahí... Y dijo ya... Me hago pasar por él Tengo casa, tengo señora Ni un brillo Él es un aprovechador Como que ninguno se salva mucho Quizás se podría salvar ella porque... Al menos tenía una... Tenía una... Bueno, un motivo por el cual lo mató Si te sirve de estar al finado, destiérralo Más pecador que el resto ¿Cierto? Por pegarle a la mujer Pero ella lo mató Y él... Cubrió el asesinato y se hizo pasar por él Son todos penca Si, son todos malos Ehhh... Pero este no merece tener una ascensión, ¿Cierto? Como un mundo de liberación y todo, si él era malo también Ya mira... Si el tipo hubiese sido un pan de Dios Y ellos le hicieron eso Te creo que la condeno a ella y lo condeno a él Pero él también era malo Le pegaba a la mujer Así que lo voy a desterrar Le voy a dar una oportunidad a los dos Fortuny Heaton Fortuny Heaton Nunca hubiese sido Y nunca hubiese sido 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 Seguí Seguí No sé, igual me quedé con dudas con lo que hice acá Pero es lo que más me conviene para el final que quiero sacar El muerto no tiene que haber malo, para mí la mina lo mató para quedarse con él No, pero ya supimos que si era malo Lo que pasa es que mi personaje como desterrador Tiene como la habilidad de ver cosas que los demás no ven Nosotros vimos como él le pegaba a ella Le pegaba, entonces ella al final actúa en defensa personal Y si no lo hacía, él la iba a matar a ella Porque él sentía que ella era de su propiedad Y le dijo incluso Si no estás conmigo, no estáis con nadie más Y la amenazó con el martillo Entonces, claro, ella tenía una justificación para haberlo matado Y fue defensa propia Este tipo de aquí, el cafiche que llegó a quedarse con todo Ese es el papel de él, el cafiche Que llegó después Él es el que salió ganando con esto Seguió con el nombre del otro Seguió con la señora Mira, un crack Pero bueno, había que tomar una decisión Si, bueno, esos tiempos Bueno, en los tiempos actuales igual Habla con Kate Bien ¿Soul? He hecho mis rondas, como te preguntaste ¿Y? El blacksmith y su esposa fueron hermosos por un hermoso No volverá Supongo que te creeré ¿Algo más que reporte? Las otras sueños son probablemente No hay particulares hasta ahora Bien Bien La pensión Soto Eh... Preguntémosle por la pesadilla ¿Para qué? 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 Yo lo hago ¿Para qué? ¿Para qué? Qué importante Y eso que eran secundaria Bueno Esa era secundaria como camufla Porque había que hacerla así o así Perdón, era una principal camuflada como secundaria Había que hacerla así o así para poder avanzar Pero estuvo buena Descansar Oye, voy a buscar agüita mientras descansa red No Bienvenido de nuevo Independiente Está bueno Me ha gustado Caleta Mira y sabéis que me ha gustado Porque yo he jugado a otros juegos En los que repente hay mucho diálogo Mucho texto Pero es un diálogo aburrido De leer o de escuchar Y acá no, no me ha pasado en ningún momento Tal vez que ella resente Playing the messenger Tal vez que ella solo quería Te hacer late Ella fue vexed Thick skin return Has upset her Kate reminds me Of my sister Itha Clan Macraith's Little Spitfire Always at my heels Or giving father's guards All kinds of hell She was a wee thing But strong No big men in armour Didnae scare her She had more brains than her And more wild too Inspiring She'd beat me Andy She would've made a fine swordswoman Had she grown Someday I'd like to meet My brother and sister I'm sorry You're what? Twins By my mother's letters They must be Eight years old You never told me this Mira You never asked Igual no se separado De la de color Pese a que estamos Si Él es como Súper dependiente De ella En todo aspecto Me di cuenta En la parte jugable Obviamente Porque hay lugares Que no llegamos sin ella Y también emocionalmente Nota mucho El tema de posiciones de espíritu Y todas esas cosas Son interesantes Si por cierto Es bacán Tú lo creaste Así No Él es así Es así No tenía ni idea De que recibías cartas ¿Cómo se llamaban Los gemelos? Augusto y Salvador No No ¿Cómo se llamaba Los gemelos? Estás malo Ayomi Day es mi hermana Temi es mi hermano No tenía ni idea De que recibías cartas No tenía ni idea Tienes letras De casa Mi madre Sigue una vez Un año Las letras Tienen meses Para encontrarme Si me encuentran No tenía ni idea No tenía ni idea Hasta ahora No he dado Ni idea Tres Duarte Niños Que viajan el mundo Dios nos ayuda Duarte Buen niño Ahora que puedes Tres Podemos avanzar A cuatro Espero que los gemelos Tenen más cariño Que tú ¿Crees que no tengo Ninguna mejora? No 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 ¿Puedo mencionar Que la piel Estaba esperando Para ti Bien Bien Al cual Ni siquiera muerta Deja de burlarse Del pobre Red Deja de burlarse Deja de sentir Tonto Y yo me encima Que la quiero revivir No puedo dar No orden Pero Regresa De la No Lo Lul El Half-Penny Redeemer Viene para salvar Nos Tú Puedes entrar Oh Gran salvador ¿Por qué me habla así? Siempre está enoja Ella Parece alguien Que conozco La que estaba en la casa Al principio Y la que salió enojada Porque Estaban como Todos muy tranquilos Súrate quieto ¿Cierto? Ella O se parece Se parece mucho Ella ¿Viste? Me acordaba De su cara Creo que estoy vivo Sí Lo que importa Es que sobreviví ¿Qué es lo que importa How I got here I lived And that is all Ay Living be what counts You gonna do me You didn't ask me here To watch you drink soup What do you want Kate says You have metal I can use that There's a service I need from you You've something Important needs doing And you want me to do it No wonder Your sister's fuming Kate may wish Her skin were thick as mine But wishing I'll not make it true Kate parece dura Kate seems pretty tough to me Her feelings fail She's much to learn Speak frankly What would you have me do Banish a ghost That doesn't exist Four key Believe in man The fear makes them weak Kill the beast Kill their fear And give them back Their strength Fear can be good We can't spare much But you shall have a gun And powder Uh Eso me gusto Me van a dar un arma de fuego Mire Pero por qué no es real No entiendo You know the curse is real Why not the beast too The beast is nothing much A bear Perhaps a wolf A monster only in the mind Why not kill it yourself Because when the banisher kills the beast Everyone here will believe the monster dead No trabajo gratis It is honest work I presume you'll pay for it I have the means to pay Yeah yeah My word How much How much How much I'm going to pay for it I'll hunt your beast Whatever it is If you answer one last wee question You may ask it What's with the name No one rightly calls their daughter Thickskin My birth name Be best forgotten Thickskin Better suits the world Good enough Mira la pregunta que le hace Yo pensé que le iba a preguntar Cuánto me voy a pagar ¿Qué me importa el nombre de ella? We carry muskets And we carry these Whistle for help If the need be great Millones My sister can spare her musket If you can get it from her You said she was going to give me a weapon I don't like it I don't like it Yeah, they're all rude here I don't like it I don't like it I don't like it I want someone more sweet You think that Kate's feelings are coming in her way? Watch her reaction when you ask for the musket Then tell me I'm wrong Alguien más tierna ¿No tienes negocio en el otro lado? ¿Cómo me hablan, por favor? Save a todos from the beast Go do my sister's char work I need a musket Thickskin said I should have yours You'll rot in hell first And so will she This should be good Matar a la bestia nos ayuda a todos Killing the beast helps everyone Your sister only means to protect you She traps me I cannot leave camp unarmed And she knows it She wants me to give up my freedom And hand it to you Not a chance There's pain behind the anger I doubt you'll blunt her temper Hermana te protege Mide tu propia valía A ver Mache machito I do great work here But my bullheaded sister Won't see it Thickskin measures worth by metal The strong will live and the weak will die She chose you to hunt the beast With my musket She doesn't have to say a word About what she thinks of me Igual la entiendo Justamente por lo que dijo ahí Es como que no confía en ella Porque podría haberle dado esa misión a ella Pero no se la dio Más encima Me pide a mí que ocupe el arma de ella I'll bring you back your gun I swear on it You won't make it to New Eden Town without And we both know it I'm sorry I wish there were another way As do I Scotsman Scotsman You may have the gun Now be so kind as to leave me be Me dijo Quédate el arma Así como A siempre Me la regaló La flint es un poco cansada Pero ella se golpea bien Sin embargo a algunos Ella no va a salir A mitad de la coca Yo tomo bien Y ella de mí No hay duda Buenísimo Esto quiero verlo Como a punto Imagino que como todo juego de disparos Branca y bruta La experimentada cazadora Y últimamente dirigente de New Eden Es poco acogedora Y no se anda con chiquitas El El Eh Me parece la traducción No se anda con chiquitas Mujer de pocas palabras Es sin embargo Una líder imponente Sí Me quedó más que claro Que ella es así Kate como que me da pena Un poco porque Es así por Bueno Por lo que le tocó vivir Y porque la hermana como que Es rara con ella Bueno Buenísima Apunta como en cualquier juego Atroncha Toro Es equivocada Que haya razón Pero es que en un mundo así Tampoco podía ser Como muy blandito Como bajo ese puente Tampoco puedo hablar con él Sí, sí puedo ¿Puedo irme del campamento? ¿Puedo pasar? Si Kate te diera una arma Supongo que puedes pasar Pero no lo cuento Las cosas malas suceden en las bosques Solo la piel Seguida 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 Solo ella Seguida 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 Ah, mire Bájame el puente Papu Por favor Sí Eso es raro Es como que no lo pensé antes Dije Ya voy Pero ahora que lo pienso Te la pintan a ella Como que fuera No sé Invencible Y es raro que te mande a A hacer algo Que podría hacer ella Veo su dolor Personas heridas Llen a los demás Mantén pulsado para apuntar A continuación L2 para disparar Mantén pulsado L2 para recargar Bien, gracias Muchas gracias Estás feliz Estoy feliz Soy feliz Soy también Un fenómeno Marksman Ambos de estas cosas Son verdad Extraña la forma En que se recarga Con el mismo botón Con el que apunto Ah, pero Es como Como si tuviese Munición infinita ¿No? Como que no me marca Una cantidad de balas Disparo nomás Buena Bueno Entonces ¿Dónde encontramos Esta herida? No lejos De los ejemplos No lejos No lejos Estoy como Intrigado De 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 Cómo va a ser La bestia Me dieron Hasta un arma De fuego Así que Veamos No lejos No lejos No puede entrar Ni salir Un licántropo Un minuto Un minuto Un minuto Abandonado Me imaginé También a los enemigos Del Del Until Dawn ¿Esto era el nombre Que tenían Los del Until Dawn? Eh Ah, se me fue El nombre No me fue Lo tenía Lo tenía el nombre Pero se me olvidó Entra a puntas Uh Buenísima Wendigos Eso El Wendigo Uh No te creo Mira como hago parry Ahora Vamos Que bien Laisos Me cambió La vida Mira el rifle Ah, pero mira La falle Bueno ¿De dónde vamos ¿De dónde vamos 9-8 Buenísima Me encanta Estos Los 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 No Los 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 Me costó Ah Investigar El Celler Era tu idea ¿Recuerdas? Esta parte sí que parece God of War Se parece mucho A God of War Esta parte Esta parte Me recordó A la zona Antes de llegar A la batalla Con el dragón En el 2018 Checho Podríamos que mover unos ascensores Para llegar arriba Parece galeta Daylight A la frente Voy a hacerlo Vamos No Están en Play 5 En Xbox Series Y en Steam Multiplataforma ¿De dónde venía yo? Venía de arriba ¿Cierto? Bueno Ahí no llego Creo que es por acá No llego No llego Suelta Una distracción No llego ahí Ah Hay que mover esto Parece que Se atascó No Ah pero es porque Está como amarrado Aquí ¿Verdad que hay que Disparar? Eso mismo Mira ¿Qué? Uf No 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 le puedo pegar Mientras sube No te creo Tengo que matar Al de arriba Primero Falta mi hacha Esta de leviatán Aquí Pero apúntale Espera Mátala así Pero Se me mueve mucho La mira Justo cuando voy a Disparar Se me mueve Para el lado Me va a dar un mundo En recargar Anda por ahí Con el Alone in the dark Toma Bien Que rabia No podía Hoy encontré Bacan El hecho De tener Un arma De fuego También Está bueno Está bueno Uy ¿Por dónde Es primero? Me tinko Más que es Por ahí Así que voy a ir Por acá Primero O al revés Puta Que rico El sutro El sutro El sutro Regaló 0.10 dólares Papu recuerda Comprar Dejaba adentro Para que te De más Experiencia Comprar ¿Qué? No escuché Comprar ¿Qué? Oye Muchas gracias Por la donación Lo agradezco Mucho Pero no escuché Papu Si lo pueden Repetir Aquí en el Chat No escuché Bien ¿Qué es lo que Tenía que Comprar? Dero del Capataz Los hombres Se irritan Y se Encolerizan Alegan Dolores Y el día No tiene Más que Horas La buena Gente de La ciudad Lo llama Saturninos Y creo Y no creo Que sea un Cumplido Creo que Temen Los amigos Se pelean Con los Amigos Los hombres Son heridos A veces gravemente Se cometen Errores Perdemos Un hombre Cada día Por accidente O si no hay accidente No preguntaré más Y lo enterramos En su lugar Esto no puede Continuar Hasta La calamidad Escribo esta nota La luz vacilante De nuestra última lámpara Por error de mano De obra O por falta De material O tal vez Por ambas cosas La mina está sellada Y no tenemos salida Poniremos aquí Todos nosotros Ah pero es que Yo pensé que este Era el camino secundario Por eso vine por acá Primero O sea que este Es el principal Y el secundario De abajo O no O sea Escuché bien Pero Pero yo justo Hablé entre medio Y como que no entendí Eso fue lo que pasó Pero si está Bueno igual le puedo Subir un poco más El volumen Era troleo Era troleo No pero igual Lo agradezco La donación Quizás el profe Como está Bienvenido Bienvenido al stream Mañana me toca ir de nuevo Al gimnasio Estoy yendo el lunes Miércoles y viernes Igual me gustaría agregar Un día más Oye que el sábado También vaya Bien Era al revés Mira Yo siempre me equivoco Cuando elijo camino Siempre Digo no Este tiene pinta De secundario Así que lo voy a hacer Primero Porque el otro Es el principal Y me equivoco Y llega una parte En la que hay cinemática Y no puedo volver Pero es que igual Ahí tampoco tenía Cómo saber O si Cuál era el principal Y cuál era el secundario Como que había que elegir Había que tomar la decisión Pero yo viví ese camino O sea Así caché Que había algo ahí Pero lo dejé para después Este man estaba alejado Del deporte Al parecer No En serio Pucha que lata ¿Pero qué onda Te dio muy fuerte? Un día Un día no más Pero estoy dando Medio a huevanado Ay, ya, ya Te entiendo Parece que yo llevo Como un año Con COVID Papu Porque me siento así Hace más de un año Me dio un COVID Permanente Parece A todos Uy, aquí Esto puede ser un buen lugar Para cruzar Quiero que sé El camino Quiero ver Lo que hay acá Nos devuelve Ah, ya Como Un atajo Bueno Vuelvo a bajar Para ver qué onda Ya Entiendo Bueno Puede ser Yo esperaba Que nos encontrábamos Con 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 O Bueno A lo mejor Hay que salir Primero Y Llegamos Otro Bosque Y Ahí nos Encontramos Con Con Bestia No sé Creo que Un camino De Pueda Llegar Mira Mira ahí Si Imagináis Un monstruo gigante En un lugar Chiquitito Es Seguro que Después Más adelante Va a haber Alguna forma Como de Mejorar El rifle También Cosa Que podamos Cargar el arma Más rápido Que se muera Caneta Y Para Bajar Ah Me devolví Mira Me enredé Ya Pero ya Al botar eso Debería poder Bajar acá Para Napear Claro Para Campear Espera Espera Me enredé Un poco Le disparé A esa cosa Cayó Lo que estaba Ahí Y después Me devolví A donde Estaba Recién Nada que ver Porque no tenía Que haberme Devuelto Si A ver Voy a hacer Este camino De nuevo Porque me Enredé Yo subí Por acá Y desde acá Me dio el ángulo Para dispararle A esa cosa Les disparé Cayó Y ahí me perdí Pero aquí Me da la opción Para volver Estoy buscando aquí Mira A ver A ver A ver Espera Voy a subir Aquí con Antea Veo algo Distinto Ahí Y por ahí Puedo No sé Pasar ¿Será? Más arriba Ahí se ven Como esos Ecos Con los cuales Puedo cruzar A ver Aquí lo único Que puedo hacer Es volver a hacer Este camino Para llegar Arriba Y Ya rompí Lo que había Que romper En el salto Ahí Mira Buena Era eso Claro Y si yo no hubiese Roto lo que rompí No hubiese podido Hacer Ese salto Que hice ahora ¿Qué tal Joseph? ¿Cómo estáis? Bienvenido al stream Bienvenido Bienvenido Pensé que se podía romper Uy Ahí se pegó Como un Como un lagazo El primero que noto Todo el juego Pero Nada grave Mira esas huellas Papo Yo me imaginaba Algo grande Pero no tanto Papo Mira Mira esas huellas ¿Todo bien Joseph? ¿Y tú ¿Qué tal? ¿Qué tal tu día? Well, this is grim Especcionar Oh, mira Oh, mira The bodies are un eaten They weren't killed For their meat Spectres did this Their stains are everywhere If this keeps up There won't be a wolf left In New England Ah, qué bueno Me alegro Me alegro, papo Yo aquí estoy Enganchadísimo Con este juego Está súper bueno Me ha gustado Harto Espera, espera Espérame un poquito Antea Que vi otro camino Por ahí Quiero verlo ¿Sabe igual el camino? ¿Los dos me llevan al mismo lugar O qué? ¿O qué? Es por otro lado Pero Aquí como que me estoy desviando mucho Como que me estoy desviando demasiado del camino principal Sí, y más encima que han salido Han salido hartos juegos Entonces se acumulan Incluso yo que juego todos los días Igual se acumulan juegos, papo Porque son juegos largos Juegos que también son caros No los compro todos tampoco ¿Estaba cerrado? ¿En serio? Bueno Oye, puedo Por el otro lado ¿Yo subiría ahí? Por el techito ¿O no? Me diga que hay algo que tengo que romper con el rifle No sé por qué tengo esa sensación Ah, no Yo creo que ahora tengo que ir Se hace desde arriba Porque acá no puedes Yo creo que acá Claro, el camino que estábamos recorriendo recién Ese yo creo que me va a llevar Como por detrás de la casa Creo Carga la ermita, papo Oye, a veces como que aprieto el botón Para recuperarme Y no se recupera nunca No hice nada Ni esquivé Ni me cubrí Nada Ni nada Me quedé quieto así como Péguenme Oh, mira Bien Como de las batallas me gustaron Solo entretenía Ah, no era para No era el camino Yo creo que acá es de arriba de ese otro camino Estaba atrás la casa parece Esto era para sacar El escondite del forajido Y una planta y cuero He trasladado el paquete al siguiente escondite Consigue el resto del premio De las colinas Tienes el mapa y date prisa Estos malditos monstruos Están por todas partes de la casa No era por aquí Devuélvete y mira por el acantilado A ver A ver, veamos Claro, ahí está la casa Sí, esa es la casa a la que tengo que entrar Ah, pero espera Puede que haya un eco aquí o no Y llevo con un saltito No Te vuelve y te mira por el acantilado Ya Pensé que iba a haber un eco como para cruzar Para llegar a la parte de arriba de la casa O llegar a la parte de atrás Ya Ya, pero creo Creo Que antes de cruzar este tronco Había otro camino por la derecha Puede ser o no El camino está por el otro lado Por acá ¿Viste? Come look Por aquí Este camino no lo habíamos visto Y este debe ser el que rodea la casa Uy, esta parte se parece al Lords of the Fallen Si la bestia hiciera esto, entonces debe ser enorme Si la bestia hiciera esto, entonces debe ser corporeal Es gigante Es gigante Ojalá que no peleemos con la bestia en un lugar así tan chico ¿Qué podría haber hecho esto? Vengenza 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 No te creo que peleamos aquí, papu ¿Es el lugar chico? Ay, no te puedo creer Siempre lo supe Bien Ah, pero no vino todavía Bueno, es mal porque el lugar estaba muy chico ¿Cómo va a pelear con un jefe aquí? De ese tamaño más encima O sea, no he visto al jefe pero vi sus pisadas Mira qué grande Creo que aquí rodeó la casa Claro Coloco una guardita, coloco una guardita No puedo entrar a la casa por el techo Sí, mira Qué buena Después vuelvo a subir Ah Me imaginé Barry Muérete, muérete No se muere nunca, en serio Uy, ¿de dónde saliste tú? Ah, pues qué onda él Lo están protegiendo, ese El atormentado, creo No puedo matar al otro Muérete, maldito Está a punto de morir, papu Cuidado No te puedo creer que pega tan fuerte Muérete Muérete Oh Me agarra cuando pasa eso en los juegos Que hay un enemigo como que bufea al resto Es súper frustrante Claro, no le queda nada de vida Pero mientras no matara al otro No podía matarlo a él Espero que valga la pena lo que saco aquí Polo espectral, piedra de la bruja Tengo que ver bien mi inventario después y ver qué cosas puedo crear o mejorar con eso Documentos de embarque Pensé que iban a salir enemigos de nuevo aquí Oye, el sistema de atajos me gustó Porque me recuerda un poco al Dark Souls Está bueno No hay ningún lugar Tomb Raider igual Es bueno, el Tomb Raider Bueno, la trilogía nueva me gustó harto Por favor, cuando aparezca la bestia No sea en un lugar tan chico Lo único que pido Nicolás Dulan Espera, tengo que matarlo a él Porque va a buscar a los perros Pero por favor Oh, primera muerte Tu viaje ha terminado No ¿Cuánto duré vivo? Duré, ayer jugué cuatro horas Ya igual Todo bien, papu Harto duramos vivo No habíamos muerto No habíamos muerto en todo el juego Me coloqué justo ahí Porque sabés que no me marcó nunca el enemigo que yo quería marcar ¿Cuándo esto es lo de mierda? ¿En serio? It's about to shoot ¡Viva! ¡Opera! ¡Marcelet! ¡No! ¡No! Quiero peleé con el otro Y me marca él ¡Oh, qué rabia! Mira, pasar de no haber muerto nunca A morir dos veces en dos minutos ¿En serio? estaba muy relajado no esperaba una batalla de siebra me pilló volando abajo me pilló volando abajo un cuerpo se muere a Caleta encargar el arma a los lobos no los puedo matar mientras no lo mata él 3 muertes papo en serio a los lobos no los puedo matar mientras no lo mata él o al menos eso entendí qué rabia vamos de nuevo le da el hilo no pero cómo te va a hacer insta kill 4 muertes en una batalla en serio Harry Potter se volvió un Red Dead Redemption es como el Evil West oh qué rabia es que los lobitos de mierda esto me tienen chato recupera la vida recupera la vida ay apunta a cualquier parte ay lobitos por favor muertísimo aquí no ese balazo de mierda no te puedo creer no te puedo creer oh qué rabia lo tenía listo lo tenía listo como 5 muertes aquí en serio ay lo malo del Evil West es que las armas de fuego empiezan a ser útiles cuando recién te bloquea la munición eléctrica así antes como que no te ayudan mucho recupe la vida recupe la vida no eso bien uh disparé a cualquier parte ¿por qué me siento en los 6 ducs? creo que se ha caído en el 3 Mordfar volvió a poseer al lobo porque no lo maté nunca ¿puedo subir? no puedo subir no te puedo creer ¿en serio? ¿cómo voy a morir 6 veces aquí en la misma parte? sí los lobos primero porque si no viene el espíritu y lo vuelve a poseer me gusta verte sufrir pues oh qué rabia no sé por qué me bloqueé aquí pero me bloqueé recupera 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 enrico ¿cómo estamos papu? bienvenido ¿cómo estás? me siento como un lucho de la madre ay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! No, 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 no ¿Se muere? ¿En serio? No, ¿cómo que recuperó? No, estoy loco ¿Cómo que recuperó la vida? No te puedo creer que tiene dos fases ¿Qué pasó ahí? No entiendo ¿Cómo va a tener dos fases? Me elegí mucho Primera vez que lo logro Como derrotar entre comillas Y recupero la vida Creo que he escuchado el sonido de la arma El cuerpo ha llevado a la vida Puta madre, puta madre, en serio No te puedo creer esta parte Me cambiaron el juego Estaba jugando otra cosa yo No Entré mal y ni me recuperé Oye, denme un segundo Voy a buscar agüita Me frustré No tengo el agua aquí Tengo el agua aquí No he dicho nada No tengo para qué irme a ninguna parte ¿De qué me está barriendo? Tengo el agua aquí Oh, qué rabia Me pilló por sorpresa esto No me imaginé morir tantas veces en una parte El juego no está siendo difícil en ningún momento Recupera, recupera ¿Es que el sonido de una cosa coca en su arma? ¿Por qué me siento que el sonido de una arma? ¿Por qué me siento que el sonido de una arma? ¿Por qué me siento que el sonido de una arma? Se trata de disparar Ese perro va a disparar No, pero el perro no, era el... Oh, que rabia Voy a matar con mal espíritu igual No sé por qué me bloqueé tanto en esta batalla Qué rabia, me llegó a dar rabia ¿Estás con poco nivel para este enfrentamiento? No, 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 porque he hecho secundaria Sino que justamente me estaba equivocando en la forma en que lo enfrentaba Pero es porque no me esperaba algo así ahora Hasta ahora no había muerto en todo el juego Estaba como súper tranquilo Y de repente ahora, mira, me salió esto y me costó Ah, tú lo ocupás con... Lo ocupás con los más pequeños Me mató 13 veces, imagínate Y eso que ni siquiera llegado al jefe Es que el destierro yo lo estaba ocupando en el... En el mini jefe porque cuando lo ocupaba quitaba harto Por eso es que lo ocupé así Pero claro, igual es una buena idea ocuparlo en los más chicos O para liberar el espacio y pelear más tranquilo con el jefe Oye, me dan un minutito Quiero ir al baño, hace rato ya quiero ir Vengo al tiro No había ido porque estaba en plena batalla Música 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 Oye, bueno, me acostó, morí 13 veces ahí, pero estuvo buena la batalla porque como que hasta ahora la batalla no habían sido difíciles. Entonces estuvo bueno tener una batalla así intensa, me gustó. Estaba en el baño celebrando. Creo que es por aquí. Uy, mire, voy a llegar a un hoguera. Sí, God of War es otra cosa. Este está bueno, pero no llega al nivel. Lo bueno es que el juego no se basa solamente en eso. Es más de exploración, investigación y de repente sus batallas, pero God of War es distinto. Por ejemplo, aquí como que siento que cuando uno pega no siente como que le estáis pegando algo realmente. No sé, es como que estáis pegándole al aire de repente. Mientras que en God of War se siente como el, no sé, es extraño, no sé cómo explicarlo, pero uno pega y siente como que le estáis pegando a alguien de verdad. Estáis pegando. Ten valor, el campamento está cerca al noroeste. Te esperamos allí. Kate, mira. Una de las hermanas. Hermana menor. En todo caso, son fantasmas. No deberían sentirse como pegarle a alguien normal. Propiedad de C Newsmit. Me paraste. Me preparaste. Escribe, dijiste. Escribe Katherine. Que lo que te aflige sea eliminado. Pero la mano que me clavó la espina en el corazón no puede ser la que me la arranque. Llevas siete años muertas y la espina sigue clavada en mi corazón. Una espina clavada allí por mi propia mano. Como te dejé morir. ¿Qué tal, Dabton? ¿Cómo estás? Completo con salsa verde. Oh, que sabéis que yo ando con mucha hambre, pero estoy tratando de no comer tarde. Así que cuando me da hambre en la noche, me lleno con agua. Me lleno esta botella de agua y me la tomo así hasta que se me quite el hambre. Estoy tratando de no comer tarde. Pero tengo mucha hambre, la verdad, porque no como nada desde el almuerzo. Desde la... Toda la tarde. Más o menos. ¿Todo bien y tú? Buena polera, ¿cierto? Max Payne. Es juegazo el Max Payne, me gustó. Páginas quemadas. Me querías, lo sé, seguro y bien. Yo también pensé que te amaba, pero me equivoqué. Porque el amor es gracia y valentía. Y yo no tuve ni lo uno ni lo otro. Fue un error por tu parte amarme. Como solo merezco desprecio. Soy una cobarde, solo una debilucha. Soy una tonta, soy una mujer sin temple. Tú, Débora, fuiste una mujer del más alto valor. Hasta de comida me dieron ganas de ir por un completo. Yo hoy día en mi casa, mi abuela preparó guatitas. Y todos quedaban así como... ¿En serio? El único que le gusta es la guatita de mi tata. A los demás nadie nos gusta. Pero está bien. Si mi tata le gusta, tiene derecho a comer también guatita. Así que yo me hice un... Un churrasco que tenía ahí en el refri. Lo preparé con... Con huevito revuelto y un poco de arroz. Fue bueno. Páginas quemadas. El segundo grupo no vendrá. Y este diario es un canto hueco a la esperanza de una tonta. No puedo entretenerme más. No escribiré más. Y la espina no se quita. Esta cueva fue mi refugio por un tiempo. Ahora que sea el cementerio de mis sentimientos. Al fuego con todo. Dice aquí que Kate amaba a una mujer llamada Debra. Y dejó morir. La dejó morir. Tuvo que esconder ese amor. No me dejó responder. No te crees, ¿en serio? Apeté el círculo para responder y esquivó. Déjame responder. Si, ya lo habíamos leído. Por eso no lo he leído de nuevo. Lo de la Biblia. Oye, espera, 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 espera. Me estoy devolviendo, ¿cierto? Me perdí. Me enredé. No, parece que es por acá. Uy, tengo dos caminos. Pero creo que los dos caminos me llevan. Mira, estoy al inicio de todo, papo. Ahí está el puente que crucé cuando empezó todo esto. Y no encuentro a la bestia. Mira, ahí están las huellas. La fábrica es familiar. Duvernán se trae a mí en los efectos. Marqueando el camino al campo, no hay duda. ¿Qué? Medio salto, qué pedo. Uy, ahí vi otra huella. Ah, por tanto suspenso. Quiero ver a la bestia, a ver qué tal. Será realmente tan grande como... Hace notar sus huellas. Oh, el que se mueve, en serio. Tengo que matar al otro primero, ese. Oh, yo creo que voy a morir harto en este jueguito. Lo dejó como... Uy, mira. Dale, antea. Uy, pero la puta madre, muévete. No, se demora mucho en cargar. Parry, bien. Pero de qué me las doy. ¿Por qué quiero hacerle parry cuando estoy a punto de morir? ¿En serio? Estoy a punto de morir y parry quiero hacer. ¿En serio? Estuvo bueno eso, como que me... Me paralizó y tuve que cambiarme sí o sí antea. Espera, espera, espera. Quiero volver aquí porque... Había algo a lo cual le quise disparar y no pude. Eso. Sería bacán poder mejorar el rifle. Pero no tanto el daño, sino que... La recarga es muy lenta. La música se puso... Misteriosa. Yo creo que estamos llegando a la bestia. Bien, estoy por el otro lado de la casa. ¿Qué? Did we miss a few? Move it. Shut up! Oh. Bien. ¿Estoy por aquí o no? L1, vamos. Mira, nos mandamos un Force Poké 9. Oh, no sé por dónde primero. Ah, creo que aquí hay un atajo. Claro, colocamos la cuerda ahí y tenemos un atajo para volver. Y el camino es por otro lado. ¿Tiene 20 lugar de batalla este o no? Llave a las pertenencias abandonadas. Una llave a las pertenencias personales de un colono. Encontrada cerca de la arbolea siniestra. Pero puede ser de cualquier lugar, pero no tengo idea. No me da ninguna pista. Por buen o por mal, debe ser. Nunca aprenden, ¿no? Igual está bien que se demore un rato en cargar porque hay que pensar que igual la munición es infinita. Y cargar así de manera automática sería muy fácil. Está bien. Ahora que lo pienso. Tengo que acostumbrarme nomás a que demore harto. Tengo que acostumbrarme nomás a que demore harto. ¿Qué hay aquí? Ahí se ocupaba la llave. Mira, un atuendo nuevo. Buenísimo. A ver. Como muy Assassin's Creed, ¿no? No sé por qué me recordó Assassin's Creed. No, aquí vamos con el... Ah, pero espera, puede que sea mejor. No, no es mejor. Salvo que lo mejore. Uy, el rifle sí lo puedo mejorar. Mire. Ratón canajetón. Eh... Ira, vitalidad, daño del rifle... Dale. Ah, la verdad que solamente los puedo mejorar en la guía. Yo quería mejorar mi rifle y no puedo. No vi... Si se pudiera... Conor Can Way. Conor era el del 3, ¿cierto? Sí, este sería en el 3. Este lo jugué un rato y no me gustó. No vi en ningún lado que dijera que pudiera mejorar como... La velocidad de recarga. Como más daño, pero... Recarga creo que es la misma siempre. . Voices straining for release. . The sound comes from those spectral webs. . . . . . . . . could eat an ox we just broke bread emily a crust of bread and fancy cheese makes not a meal dear sister the mana Samuel when's our next stop quick griping and push your cart along we'll get there when we get there a ripple from the second group let's hear what they have to say I'll find the way around oh tiene pinta que tenemos que entrar a otra cueva parece Wichita muchísimas gracias por la raid qué tal cómo están qué estaban jugando a ver cómo hacer el show oye muchas gracias por por enviar a tus espectadores están jugando cyberpunk yo hace rato que he querido darle otra oportunidad a ese juego porque la primera vez que lo jugué no enganché con él pero creo que después con el tiempo lo mejoraron mucho y está súper bueno así que lo quiero jugar porque lo tengo disponible bienvenido estamos jugando un jueguito que se llama vanichers que salió en febrero así que es relativamente nuevo y está súper bueno me parece harto al god of war en el gameplay pero tiene harta investigación también está bueno desbastar qué tal bienvenido todo bien y tú está bueno Wichita este juego está en pc en play 5 y xbox series y está súper bueno me ha gustado harto lo empecé ayer ayer jugué como cuatro horas y día llevo ya como cuatro horas más más o menos pero no quería apretar eso pero no quería apretar eso no sé si morí morí caleta morí trece veces con un mismo enemigo no había muerto en todo el juego y de repente hay un enemigo que me mató trece veces espera espera idea mía claro me devolví mire yo me tele aquí ahí porque pensé que iba a tirar la cuerda para ocupar un como un atajo o una cosa así claro me regalé trece veces segurar porque había entrado en modo hibernación hace ya desde el sábado y bueno y se me ocurrió que podía arreglarlo en serio y entró en modo hibernación así de la nada o estaba intentando hacer algo y te equivocaste que pasó ya tengo que volver a entrar ahí lo que pasa es que yo pensé que íbamos a ocupar una cuerda ahí que iba a ser como un atajo pero no oh qué raro nunca había escuchado eso estar en modo hibernación así de la nada pero qué bueno que lo pudiste arreglar hay algo oculto, espera hay algo oculto, hay algo oculto acá se lo comieron está claro, se lo comieron creo que es más arriba ¿terremoto? ¿dónde? ¿dónde hubo un terremoto? ah mira qué buena encontramos un en Taiwán no, no tenía idea ¿y qué tan fuerte fue? el otro día se cumplieron 10 años de un terremoto fuerte que iba a Canarica y fue con epicentro en Iquique sí en abril del 2014 fue 8,2 fue más fuerte que la cresta pero yo había estado también en el del sur y ya tenía como experiencia en terremotos grandes diario materno New Eden sexto día de diciembre de 1694 los niños duermen tenemos el silencio de la casa cuando los niños se hayan ido el gobernador Haskell en su sabiduría enviará a los jóvenes a un lugar seguro con amigos y familiares en Boston Concord Charlestown y otros lugares mientras nosotros perseguimos al diablo de vuelta a las tierras salvajes perseguimos al diablo la cazadora Tixkin lo llevará por Nicolás Dulan ya mate a Nicolás Dulan que nos asegura de que todo irá bien les concedemos nuestra confianza pero también lloramos New Eden séptimo día de diciembre del 1694 la casa está en silencio y mi marido ha vuelto a ir a The King's Arms las camitas están vacías los niños duermen esta noche a la interperie camino de la salvación con Tixkin, New Smith y Nicolás Dulan velando por ellos tsunami en Japón podría haber oye fue fuerte 7,7 New Eden noveno día de diciembre del 1694 la primera noche dormí y soñé con lobos y osos horribles y los niños gritando y me desperté aterrorizada y no pude volver a dormir la segunda noche no dormí en absoluto esta noche debo dormir Dios proteja mis sueños New Eden décimo día del 94 he soñado con el infierno con Peter y Mary muertos en el barro torturados y desgarrados con fantasmas y demonios al despertar he oído a mi marido llorando pero entonces hemos oído los gritos Tixkin ha vuelto Tixkin, perdón hemos echado a correr y nos hemos unido a la congregación y hemos oído a Tixkin y a Dulan el sonriente traer la más alegre de las noticias los niños están a salvo Dios los bendiga porque aunque nuestra casa esté en silencio nuestros hijos están a salvo quiero descansar aquí y quiero mejorar el rifle sí, el rifle claro, es pura ira vitalidad ¿vitalidad? ¿cómo va a tener vitalidad un rifle? bueno, pero no veo en ningún lugar que hable de la velocidad de recarga mejora eso también no puedo me faltan fibra traslúcida cansa para recuperar los frasquitos este podría ser un buen lugar para dejar el stream aquí pero no me voy a ir a dormir sin conocer a la bestia papo llevo todo el stream restando a la bestia no me puedo ir así tengo que buscarlo y matarlo sí, eso mismo estaba pensando recién hace un rato lo dije y dije hay que pensar que el rifle se puede mejorar el daño que más encima la munición es infinita entonces sí que más encima podéis mejorar la velocidad de recarga imagínate, estaría rotísimo aquí últimamente en Arica estaba temblando harto pero despacito entonces generalmente son como avisos de que viene algo bueno, en realidad siempre hay que estar atento papo ¿cómo pasó para allá? creo que es por ahí pero no sé cómo llegar ahí pensé que iba a haber como un eco de esos para poder pasar con Antea pero no ¿ya? ¿por qué hay un eco ahí? a ver, vuelve creo que ahora sí puedo ir por acá ¿quién es eso? sí algo está aquí pero aún hay algo aquí puedo sentirlo no, por acá todavía hay algo aquí puedo sentirlo eso ¿qué me faltará por sacar aquí? pero hay algo raro aquí porque mira aquí hace a luz como si hubiese algo acá pero no puedo interactuar con nada aquí afuera está debajo del carro que se puede mover afuera debajo del carro que se puede mover ¿listo? una lista de efectos personales espejo materno de plata peine retrato de la familia biblia chaqueta mantas zapatos calcetines ropa esa luz como que me enredó me marca como que hay algo ahí pero no no sé y por acá no me deja como que algo falta sacar aquí claro se puede mover hacia abajo si no está debe estar en la cueva al menos este carro no me deja moverlo carta no enviada mi querido hermano espero que esta carta te encuentre nosotros también tuvimos que abandonar finalmente New Eden nos dividimos en dos grupos el primero liderado por las hermanas New Smith el segundo por Nicholas Doolan los héroes que salvaron a nuestro hijo de la maldición que Dios los bendiga a ambos nosotros seguimos a Doolan y nuestra expedición empezó bastante bien hasta que nos sorprendió la lluvia llevamos dos días caminando bajo una lluvia ligera y parece que el aire es cada vez más pesado especialmente con mi débil corazón el médico nos regañaría si pudiera verme ahora vemos las tormentas el viento se ha llevado perdón se ha levantado y el cielo ya oscurecido por los árboles se ha vuelto indescifrable y por si fuera poco una de nuestras compañeras se ha hecho daño ha resbalado con una raíz y se ha torcido el tobillo como consecuencia yo llevo su mochila mientras boto la carga a ella espero que lleguemos pronto a nuestro destino aquí me estaré devolviendo ¿cierto? sí me estoy devolviendo necesito ver el rastro con ella a ver termina ahí creo que ya vi lo que había que ver mira acá hay algo más ¿qué haces? ¿qué haces? ¡mícol! 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 Estaba cantando, ¿no? Me dijo el Miguel Me dice que hay algo aquí Acá Mira Parece que es porque Había que hacerlo en orden Por eso es que no me dejaba mover esto primero Primero tenía que hacer el otro eco Y después este Silbato para perros Un silbato tallado de Tixkin Que Tixkin dio a la segunda expedición Similar a la que le dio a Red Iris Your father is hurt And can walk no further We must rest and treat the wounded We must find shelter The cold night will kill us all Fire will bring the wolves And so does that accursed whistle The wolves are already here Where is Nicholas with the help from Tixkin's camp? Where's our deliverance? We'll sound the call once more Tixkin will come She swore on it The whistles only bring the wolves upon us Help will come Help will come Parece que no llegó nunca Papu Parece que no llegó nunca La ayuda Llegaron los lobos Oye pero y el rifle lo tenía ahí de adorno Llegaron los lobos Llegaron los lobos y Y se defendió Llegaron los lobos y Llegaron los lobos Llegaron los lobos Llegaron los lobos Llegaron los lobos y Treinta Oh Claro y aunque tengáis un rifle Te salváis de eso ¿Habemos menos de ti? Spectre Seguro para ese Corpo ¡No! No alcancé Dale I feel like a bloody target Le queda poco, le queda poco, le queda poco Bien, buenísimo ¿Cómo puede defender eso? Para que los fuertes pudieran vivir, Dixkin envió a los colonos más débiles a la muerte Terrible, no hay ningún personaje que se salve aquí, son todos malos Sí, ella se ganó todos los puntitos para morirse en la próxima decisión que tengamos Creo que todavía no puedo ir por acá, ah, no, sí puedo Lo que pasa es que con el chamuco, claro Son chiquititos, pero Es raro La bestia La bestia está hecha de los espectros de los colonos perdidos Queda como más grande La pobre gente En Ecuador también Se viene, se viene en Chilito, así que prepárense Ah, y aquí peleamos Contra el simio guardián de Sekiro ¿Cierto? ¿Estás listo por el ritual? No, pero démoslo en cualquier modo No, pero démosle No estoy listo, pero démosle, dice Red No era ese? Ah, era invocar Perdón Perdón, perdón, me enredé Ese fue cuando yo quería que apareciera algo Ocupaba el del medio, pero ahora es distinto No es cierto No es cierto No es cierto Bien Lo primero Quida 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 le han puesto mucho suspenso para esto así que tiene que ser un buen jefe papu llevamos una hora rastreándolo más de una hora rastreándolo y mira todo lo que hemos hecho para encontrarnos come out wherever you are come on show yourself red it's behind me isn't it yes course it is every bloody time uuuhh mira que tierno red mira que eres de alabanza y eso dialogar con el monstruo en serio no 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 creo que en el cuerpo le hago mucho daño si si es en la cabeza esta de park muestrate papu muestrate muestrate no 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 la espada corre poco daño A ver, antea Mira ahora El brazo Ay, mira, los lobitos No te creo, los lobitos Estaba re bien la batalla ahí ¿Por qué sacáis lobitos, va? Solamente Uf, oye, sí Le pegó a los lobos Es como en el sifu Creo que en la cabeza ya no le hago daño, ¿cierto? Ahora solamente el brazo Buenísimo Muévete ¡Levántate, babo! Yo fallé Uf, que manera de fallar los balazos Pega Pega, no Me buggeé No te puedo creer Robos de mierda En serio, me cagan toda la onda Vamos Vamos Dos de tres Dos de tres Dos de tres Ay, la patada Ahora No te pueden llora Letra La patada La patada blipe De la patada No te dice ¡Vale convertos! ¿Quater퍼 Lo Willy temporary Ya Me incómodo para pegar las zapatas de atrás Hay cada vez más niebla más encima O no, o idea mía Es que se viene ese el ángel, vamos Pronto fecha, pronto fecha No le puedo pegar a la pata Ohhhh No le puedo pegar a la pata No le puedo creer, cúrate, cúrate papu por favor Los lobitos, los lobitos Muérete lodo de mierda No le puedo pegar a la pata 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 fueron traicionados prácticamente por... por Thickskin era Kate ¿Qué? Thickskin and Kate both accused Is anyone in these dumb woods innocent? Then it were real This beast How did I miss you on my travels through the woods? Because it did not want you It wants your sister Stay, Scotchman I can use you You gave them dog whistles You sent them to die Those with metal would have reached camp And I'd have used them too Those who died Won't need feeding The weak die that the strong may live You tricked them I tested them This be the way of it This be the way of the world Los pus a prueba We have a hidden watcher The sister There is There is There is There is There is There is Yes, I got caught in a moment Kate There is Show yourself Estás desarmado, vuelve a la campana Todos estos años longos Todos estos años longos I wish to be like you To be as tough as you If I was stalwart like my sister, I thought I'd have saved her I'd have saved the woman I love I wish to be like you And I see it now I was just like you Cold, selfish, a fear of my own heart And the woman I love died for it So many dead You killed them as I killed Deborah Look at us, we have no metal at all Everything I did, I did so that you could live You're my sister I love you Would you love me if I was weak? Or would you leave me too, to the wolves? How dare you even think it? Take it I deserve it I deserve it I can't wait, Jose, thank you for having been on the stream You don't have to die You don't have to die I've done your work I've banished the monster You said you didn't exist And now I know the truth I know what you did I made the hard choice Do you think it was a pleasure? Do you think it was easy? Con Malice lo enviaste a morir Por comodidad lo abandonaste Una maldad nomás, ¿cierto? Es como que le daba rabia que fueran débiles Y dijo ya hay que matarlos nomás Y listo, y los mató Los mandó a morir No tenía por qué ser así Mira Antea la justificó La vez te dijo que Kate la traicionó The beast spoke with many voices One we, I, had heard before The voice from the chapel Antea's killer It charged you, Kate, with betrayal What? Betrayal I don't This thing can have naught to do with me I betrayed no one I knew not of my sister's plan Else I'd have stopped it She's telling the truth But so was the beast It named her for a reason Confiesa y liberate Secrets keep us chained Have courage Free yourself Leave her be She has naught to say to you Like us all I'd have much to say But the time to speak Was long ago She fears a reckoning Let's give her one Las dos son culpables O sea, yo siento que ella es mucho más culpable que Kate Ya lo hiciste lo mejor que pudiste Las dos para el río The oldest sister's heart is withered She'll never feel remorse Let her pay She's hard as stone Too far gone Mumble all you want I regret nothing The curse struck And I alone saw the danger I acted No puedo No puedo mandar a las dos para el río Perdonarás a la líder actual De la comunidad Y la dejarás al mando Esta decisión contribuirá A la ascensión de Antea Sacrificarás a la líder actual de la comunidad Con un ritual de condena Te voy a sacrificar Porque fue horrible lo que hizo ¿Qué significa que destruyela? No quiero salvarle Lleguen ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 de Antea. Si en Antea hubiese muerto hace rato, Red. La muerte a los muertos. Mi nombre era Rose, una flor. Rose era el nombre real. Pero no me hizo el mundo. Me hizo. Red, mira... ¡No! ¿La pareja de... de Kate? Dios me aburre, no. Por favor, ¡no! ¡No! La va a perseguir y la va a atormentar. No creo que la mate, pero yo creo que la va a empezar a atormentar. Oye, yo pensé que aquí me iban a... a dar como una elección con relación a Kate, pero no. Fue solamente con Thickskin. Originalmente se llamaba Rose. Aquí, al menos. Valió chorizo. Buena. Oh, buena está... Rose Faith. Elige un destino para Thickskin. Yo saqué el final malo. ¿Va a variarnos? Sí, las historias están súper bien hechas. Y tienen giros inesperados también. Está bacán el jueguito. De verdad que me he sorprendido para bien. Yo lo había visto... solamente en los eventos que habíamos visto aquí en Twitch. Cuando mostraron un par de gameplay y dije... Oh, mira, se parece al God of War. Se ve bueno. Pero no imaginé que la historia iba a ser así. La historia me enganchó al tiro. Me gustó, Caleta. Está bueno. Ya, amigos. Dejémoslo hasta acá por hoy. Empezó a doler un poquito la cabeza de nuevo y prefiero parar ahora. Antes de que sea demasiado tarde. Porque después cuando me duele mucho no puedo ni dormir. Eh... Estuvo bueno. No sé cuánto hemos avanzado de juego porque esta diferencia de otros... No me dice ahí como el porcentaje. Pero la verdad es que me da igual. Está... Está entretenido y no me ha aburrido en ningún momento. Está súper bueno. Me ha gustado Caleta. Eh... Yo paré hace como una hora mucho farmeo. Estoy limpiando el mapa. Buena. Qué bacán. Está bueno, hay que disfrutarlo. Está entretenido el jueguito. Oye, como les comentaba entonces. Hoy día es martes. El viernes. El viernes empiezo el extensible. Eh... Lo ideal sería terminarlo de aquí al jueves. Pero no creo. Porque igual lo hemos hecho secundaria. He ido leyendo todas las notas. Y si no lo terminamos... Por último lo terminamos en el extensible. Está igual. Ahí lo vemos bien. Lo que sí puede que para el extensible le coloque más chica la... La tablita de la equivalencia. La cuenta regresiva. Para que no tape tanto pantalla. Y así poder subir todo a YouTube igual. Así que eso. Descansen amigos. Gracias por todo. Gracias el look a Chris. Por los 10 bits. A la Wichita por la ride. Y a los que renovaron su hoy día. Lo agradezco un montón. A... Al Pulento. Y al Farclass. Muchísimas gracias. Pero cool. ¿Qué tal? Un abrazo igualmente. Gracias por haberte pasado por el stream. Nos vemos mañana. Descansen. Mañana prendo stream a las... Entre seis y media y siete. Mañana aprender más tempranito. Descansen. Gracias por todo. Cheído. Chau. 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 Chau.